Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes, bonito viernes tengan todos ustedes. Estoy muy contenta el día de hoy. Tenemos una plática fantástica preparada con una chica que es modelo, que es actriz, que es reina de belleza, que fue second runner up en Miss Universo. Y estoy muy emocionada de platicar el día de hoy con una chica que ganó Miss Venezuela en el 2011 y luego se fue a Miss Universo en el 2012, quedando como finalista y a un solo paso de la corona preciada de Miss Universo. Ella compitió con Karina González y les presento a ustedes a Irene Eser. Estoy muy contenta, la voy a agregar en este momento. Ahí viene, por ahí, tengo todas sus preguntas, ¿eh? No crean que nada se me escapa en todo esto y soy buena, palpitote. A ver. ¡Hey! ¡Hola! Bien, ¿y tú? ¡Qué emoción! Oye, ¿sabes qué? Antes de que me cuelguen, porque me acabo de acordar que tengo el ventilador en el frente, que está haciendo un calor santo. Aquí también hace calor, mucho. Es que ya te di con los audífonos y dije, sí, 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 no me vayas allá. A ver. ¡Qué delicia! Ahí está. Oye, y aparte, mira, como si fuéramos inglesas, ¿eh? Justo un punto de las seis. De las siete tuyas. Yo creo que es muy importante la puntualidad, ¿o no? Sí. Totalmente. Oye, qué lindo. Gracias a todos los que están aquí conectados. ¡Mua! Besos. No sabes todos los mensajes que tengo para ti, ¿eh? Ay, qué belleza. ¡Guau! Ellos son los que te mandaron mensajes, preguntas y todo esto, que te los voy a ir mencionando poco a poco, porque todos ansiaban un saludito y saber un poco más de ti. Oigan, hubo una pequeña confusión, porque pensábamos que en Venezuela eran las cinco, pero no las siente, y ahí nos revolvimos. Karin, ¿estás lista? Por eso hablamos antes, imagínense, porque me dice, ¿qué onda? ¿No te vas a conectar? Es viernes, yo comiendo. Y todo se vale. Nos confundimos. Ana y amiga, que te acabas de conectar. A ver, pues Irene, quiero que sepas que tengo muchísimas preguntas, muchísimos mensajes. Ya pudimos hablar un poquito antes, pero quiero que sepas que eres una persona muy querida y que mucha gente te perdió la pista y quieren saber de ti. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hay preguntas! Gracias a todos, en serio, por conectarse y por estar acá con nosotras. Karin, me encanta lo que estás haciendo. Me parece hermoso, porque reinas somos todas. Exactamente. Exactamente. ¡Ay, me encanta! Voy a grabar ese pedacito y lo voy a pasar muchas veces. Reinas somos todas. Exacto. ¿Sabes? Una vez hice una campaña que se llamaba Misses Somos Todas, acá en Venezuela. ¿Se parece? Y fue como, se parece un poco y fue como bastante, bastante cool, porque había gente de todo tipo y decían, sí, Misses Somos Todas, reinas somos todas, y es verdad, ¿no? Justo. Y ¿sabes qué? Tuve una charla con Ana Gabriela Espinosa, ella fue a Miss Mundo y ganó Miss International, y ella me decía que también se metió en un tema de su proyecto de belleza con propósito, y es que, pues todas somos unas reinas, pero lo que tenemos que hacer es pulir nuestros talentos y mostrarlos a la gente, contagiar de este espíritu de, soy reina. Entonces, bueno, pues es un mensaje inclusivo y es un círculo virtuoso donde compartimos experiencias, anécdotas, cosas que se hagan mejor, hacer mejor, pasiones, y pues todo esto para que le sume a alguien, ahorita que estamos en tiempo de estar encerraditos, pues hacer buen contenido y que sepan realmente lo que pasa en los concursos de belleza, que hay tanto mito. ¡Ay, Dios! ¡Muchísimos! ¡Demasiados mitos! Sí, y mira, pues mira, para eso, a ver, aquí los voy a mostrar, ¿eh? Muchachos, no se me asusten, porque tenemos tiempo para contestar. ¡Oh, por Dios! Muy bien, así que, ¿quieres que empecemos? A ver, ¿las has preparado? ¡Preparada, lista, acción! ¡Listo! Pues va, a ver, Irene, ¿cómo empezaste en este mundo de los concursos de belleza? Bueno, fue cuando tenía como 17 años, fui a hacer un casting en la Quinta Miss Venezuela, pero estaba muy chiquita todavía, todavía no me dejaban participar, apenas había cumplido 17 años, y ya hacía comerciales, ya, bueno, ya estudiaba actuación, ya estaba como metida en todo ese mundo, y nunca imaginé realmente ser una Miss, pero en la calle me lo decían todo el tiempo, me decían, tienes que ser Miss, tienes que ser Miss, tienes que ser Miss Venezuela, quizás porque siempre he sido muy alta, desde muy chiquita, y puede ser por eso, porque yo no me sentía tan bonita como esas mujeres que yo veía en la televisión. Y cuando llegué, me dijeron que estaba muy chiquita, que todavía no, pero que luego lo intentara. Y luego a mí se me olvidó por completo, me fui a la universidad, seguí estudiando, seguí con mis competencias de surf, seguí con mi vida normal, hasta que volvieron a insistirme, por favor, por favor, por favor, y ya llegué al otro casting, que ya fue en el casting de Miss Venezuela como tal, ahí no hice un casting regional, sino lo hice nacional directamente, porque estaba abierto el casting nacional, y lo hice, y me sentí súper, súper cohibida ante tantas mujeres hermosas, y yo dije, bueno, todas serán muy bellas, pero mi actitud es mi actitud, y si yo salí de mi pueblo, tengo que llegar con actitud aquí. Es para ganar. Con actitud a ganar, exacto. Y así fue, o sea, llegué a mi casting y fue así como que, es el momento de demostrar mi actitud, mi belleza, mi fortaleza, todo lo que yo tengo para decirle al mundo, y fue como, me puse súper, súper nerviosa, pero llegué regalando chocolates, llegué así como, hola Mel, hola, como si yo conociera a todo el mundo ahí, y no conocía a nadie, por supuesto. Pero sí fue como muy gracioso, porque todas las chicas, yo las veía como muy nerviosas también, pero hacia adentro, y yo era nerviosa hacia afuera. Era así como, todos mis nervios los, ¿sabes? Los llevé hacia afuera. Y sí, fue un día como bastante especial, no dormí nada en la noche anterior, nada, pero nada es nada. Y llegué así medio dormida, pero bueno, me tomé como 500 cafés, y ahí fue, así empezó todo, realmente. Oye, ¿pero qué te decían tus papás? Si métete, o tu mamá no era una de las que, ¿tú vas a ser en su universo? No, 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 ellos se enteraron cuando salieron al periódico, literal. ¿Cómo así? O sea, cuando salieron al periódico, ¿quiénes eran ya las concursantes? Fue el día que se enteraron, porque yo sabía que iba a ser complicado. Ya había sido complicado decirles que iba a la universidad a estudiar artes escénicas, y ser una Miss también es como complicado a mi familia, o sea, digo, siempre me han apoyado, pero no quería como complicarlos con todo este tema, y no les dije nada, no les dije nada, hasta que ya sabía que había quedado, había sido ya seleccionada como Miss Sucre, y fue ahí donde se enteraron, por medio del periódico. No más, esa es la confianza de la familia, qué bárbara. Un poquito rebelde a veces, sí soy un poquito rebelde, la verdad, pero bueno, está bien, de vez en cuando. Oye, tengo algo que confesarte ahorita que lo dices, yo también me inscribí a artes escénicas, ¿en serio? Y no califiqué, ¿sí? Ahorita que lo estás diciendo. ¿Cuál fue tu examen? ¿Cómo fue tu examen? Fui a la Universidad de Guadalajara, me inscribí, fui a la Universidad de Artes Escénicas, venía con muy buen promedio de la preparatoria, pero te hacen como una entrevista y todo, y para esto yo ya trabajaba de modelo y todo, y me tenía que quedar todo el día ahí, al día siguiente regresar, entonces eran como pruebas que te ponen, porque así va a ser este medio, ¿no? que te absorbe todo el tiempo, y yo le dije, oye, pero no me están necesitando, ¿puedo ir y venir? Pero en buena onda, ¿no creas que sangrón? Así en cool, pero para mí era importante, dije, pues, voy, cumplo, regreso, no estoy haciendo nada aquí, ya que me toque la entrevista, pues aquí estoy, y me dijeron, no estás calificada para este tipo de, para trabajar en este medio, entonces es momento que lo reflexiones, me dolió tanto, porque en esa edad, a lo mejor puedes decir, no, perdón, no me voy a ir aquí, voy a estar porque es lo que sueño, pero en ese momento me dolió horrible, y ya no volví a la carrera, pero bueno. Claro, no, 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 o sea, mi prueba fue, o sea, recuerdo que llegué, era un propedéutico antes de entrar a la escuela de artes, y el primer día era hacer un animal, y yo, y que, bueno, voy a hacer una pereza, hice una pereza, durante dos semanas, hice una pereza, una pereza, ay, ¿cómo, cómo se dice pereza? a ver, ¿cómo se dice? una pereza es como, como un koala puede ser, algo así. ok, como un koala, ok. Pero, o sea, todo el tiempo estaba montado en una mata, así, sin hacer nada, pero era súper difícil, porque los demás hacían tigres, hacían de todo, y yo una pereza, imagínate, no hacía nada, así, era muy difícil, la verdad, pero se preparó dos semanas para su primer papel, como pereza, estuvo muy conmigo. Ah, bueno, hacemos de todo, ¿qué les voy a decir? A ver, entonces, vamos, regresamos al concurso, entonces, el concurso fue, se puede decir como designación, hiciste un casting, entre más o menos, ¿cuántas niñas? ¿y dónde es el casting? ¿en Caracas? En Caracas, justo tenía una competencia de surf, en ese momento, ese fin de semana, y decidí quedarme un poquito más, para hacer el casting, recuerdo que tenía todas mis piernas llenas de moretones, por la competencia de surf, que no me había ido muy bien, entonces, también tenía como esa cosa de, ay, no me fue bien en la competencia de surf, entonces, ahora sí tengo que hacer algo bien en la vida, y llegué, había ese día, de este casting, porque son varios, son muchos castings, que se hacen como regionales, hacen castings en Caracas, en varias épocas, y este casting, habían como 60 chicas, nada más, o sea, ya habían algunas preseleccionadas, de otros estados, ya habían algunas chicas, que venían de otros estados, y yo dije, a ver, yo soy de tal estado, yo quiero concursar por ese estado, si no, no, jugándomela, de si me seleccionaban o no, pero también es como, sabes, también tener como esa, esa, esa cosa de decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y obtenerlo, porque lo quieres tanto, que te lo dan. Totalmente, sí. Ay, qué padre, mira, aquí también, en México, luego se hacen, hay estados, que hay mucha competencia, y se hacen enormes las filas, y son días de casting, y hay otros estados, que a las niñas, no les interesa mucho el concurso, y que, pues, se vuelve un poquito, relativamente fácil, porque tienes que hacer casting por foto, y lo tienen que, en la organización nacional, te dicen si sí o si no, entonces, como que se fijan más en, en detalles, pero bueno, esa es la historia en México, a ver, entonces, yo creo que, ya el casting, en general, o sea, no solamente, para hacer una misa, o sea, para, para trabajar, en una entrevista de trabajo, siempre es, algo muy complicado, que, que nos ponemos muy nerviosos, que sentimos demasiadas cosas, que están pasando, y en realidad, un casting es para ver, cuáles son tus herramientas, no importa, sabes, si eres perfecta, si no, pero, qué herramientas tienes, en este caso, ¿no? como mis, o en el caso de actriz, o en el caso de un, no sé, de un trabajador social, lo importante de un casting, es enseñarte a ti, como te ves en el espejo, o sea, llegar con, con lo que tú tienes, sin pretender algo más, sino ser tú, ¿no? Ser tú, y nada más, es lo más importante del casting. Sí, yo creo que, que eso que estás diciendo, tiene muchísimo sentido, porque, pues la mayoría de las niñas, que llegan muy lejos, es porque son auténticas, porque son fieles a sí mismo, y empieza, pero en este tema, de los certámenes de belleza, que estamos tan chiquitas, y todo, y que todo mundo te dice, cómo debería de ser, la Miss perfecta, ¿no? Cómo debería de calificar, a este trabajo, entonces, todas las opiniones, dices, híjole, ¿a quién le hago caso? ¿Me pongo el brillito? ¿No me pongo el brillito? Si, me pongo el vestido ajustado, o sea, que a lo mejor, parecieran banalidades, pero, lo vives en cualquier ambiente, como lo estás diciendo tú, o sea, los que ya lo vivieron, los que ya conocen, o los que piensan que conocen, pues todo mundo opina, y de repente, es difícil, serte fiel 100%, porque dices, también quiero encajar, en el trabajo, ¿no? A lo mejor, si tú llegas al casting, con tu tabla de surf, y con tu traje, de buzo hasta acá, te vas a decir, oye, el vestido y los tacones, pues no. Exacto, exacto. Bueno, yo llegué ese día, hola, yo tengo chocolates, yo hago chocolates, estudio artes escénicas, y acabo de hacer una competencia, donde quedé de cuarto lugar, o sea, esto soy yo. ¿Me quieren o no me quieren? A ver. Entonces, si me das unos chocolates más, te digo que sí. Exacto. Todo lo compré al chocolate. Qué buena onda. Oye, a ver, entonces, ¿de qué te eligieron? ¿Cuánto tiempo pasó, para que te fueras al nacional? Nada, nada. Fueron como, o sea, para el concurso, dices tú, para la noche final. para el concurso. No, para la concentración de mi Venezuela. Fueron como tres meses, más o menos. Y yo no vivía en Caracas. Bueno, para mí lo del ejercicio, nada que ver, o sea, yo era surfista, y mi ejercicio era meterme al mar a nadar y a surfear, y fue completamente distinto al entrenamiento, o sea, empecé a entrenar muchísimo diario, diario, diario. Tuve que bajar de peso, muchísimo de peso. Eso me costó muchísimo. Pesaba 65 kilos, y tenía que llegar a 58 kilos, que nunca lo hice, nunca llegué a 58 kilos. Siempre bajé como 3, 4 kilos, pero nunca llegué exactamente al peso que tenía que llegar, y eso me, digamos que me molestaba un poco, me frustraba, entonces trataba de ir al gimnasio dos veces al día, este, entonces me daban como más, más ansiedad de comer, comía muchísimo más. Fue, fue bastante difícil el tema de la dieta, para mí fue muy, muy difícil. Ya, ahora, o sea, obviamente ya aprendía cómo alimentarme, cómo hacerlo, pero en ese momento sí fue, digamos, para mí fue lo más difícil de todo, la dieta, la dieta era, mientras todas llegaban comiendo ensaladas, yo así que, acabo de comprar unas empanadas, alguien quiere una empanada, y todos volteaban a verme así, unas arepas y todo, y que, oye, tienes que hacer dieta Irene, por Dios. Y así que, perdón, perdón, pero no, pero no puedo. No se me da, no se me da. Yo le dije que así era. Exacto. Oye, pero aparte el músculo pesa más, ¿estás de acuerdo? Claro, no, yo tenía los brazos, o sea, así de, musculosísimos, musculosísimos en ese entonces, porque hacía muchísimo surf, estaba en la selección nacional de surf, y entonces eso, fue difícil de bajar, los brazos a mí me costó muchísimo bajar, tanto que tenía que hacerme masajes, para bajar los músculos de los brazos, las piernas, fue realmente, súper difícil, súper difícil, sí. Oye, qué bronca, lo normal es que todo el mundo diga, me costó mucho trabajo, este, pues hacer músculo, ¿no? Tener que hacer tanto ejercicio, para, para tornear las piernas, los brazos, que para mí es infinitamente cansado, todo lo de brazos, y contigo, pues fue completamente al revés. Ya sé, sí, fue, fue un tema, fue un tema en ese momento, y, y creo que, bueno, creo que para muchos, o muchas mujeres, es un tema, el tema de la dieta, el tema del peso, cosa que, o sea, me gustaría siempre compartirlo con la gente, y es, no estresarse por eso, porque cuando te estresas, te da mucha más ansiedad, y quieres comer todo en la noche, sobre todo en la noche, ¿no? Y eso sí es cierto. No sé si te pasa. Y ayer dije, no, no, mentira, no, el fin de semana dije, ya, es lo último, el fin de semana, me porto mal, todos los fines de semana, mi drink, la botana y eso, pero que le dices, agarra una bolsa de palomitas, y me la, zumbé sola, así viendo una serie, no había visto nada de tele, y dije, feliz, muy mal, pero en México, es demasiado difícil hacer dieta, yo no sé cómo hacen, o sea, de verdad, yo, o sea, cuando hago dieta en México, lo que hago es, comer solo, tortillas, con, con, ¿queso? No, ¿aguacate? Cuando hago, con aguacate, con vegetales, cosas así, porque sí, o sea, sí, todo es demasiado rico, y todo es demasiado, delicioso, y picante, y grasoso, y todo, pero, pero sí es difícil, ¿eh? Bueno, y aparte, las frutas son deliciosas, son súper dulces acá, ese es mi guilty pleasure, como fruta todo el santo día, qué rico, qué rico, qué rico, la ayuda para el coronavirus, eso, y los drinks también ayudan para el coronavirus, mata las frutas, el alcohol mata las frutas. Exacto, exacto, y exacto, eso dicen en México, que el picante y el alcohol, ayuda para el sistema inmunológico, no sé si creerle. Así me han dicho a mí, así me han dicho a mí, y mira, estoy muy sana, no me he pegado nada. Exacto, bueno, ya voy a regresar al tema, porque ahorita me van a regañar, a ver, entonces, platícanos, cómo es el concurso de Miss Venezuela, porque, primero, exterior, porque según sé, ya tuve oportunidad de, de platicar con Vanessa Goncalves, que estuvo un año antes que tú, que te entregó corona, y me dice, es una eminencia, o sea, le dije, a ver, es cierto que es como las elecciones en Venezuela, a ver, tú, ¿qué opinas? Yo creo que, bueno, no está, no lo tengo comprobado, pero yo creo que el rating puede llegar hasta ser más alto que el de las elecciones, porque sí, o sea, digo, ya por lo que sabemos de la situación del país, de Venezuela, todo está muy complicado, el concurso de belleza ha bajado muchísimo, bueno, muchísimas cosas han, han perdido calidad acá, pero, creo que hace, desde hace cinco años, más o menos, está pasando esto, y, pero antes, o sea, en los ochentas, en los noventas, era, o sea, la noche más esperada, de todos los venezolanos, para ponerse enfrente del televisor, con sus jarepitas, o con sus cotufas, que son palomitas, o con lo que sea, o con la cerveza, o lo que sea, para ver, y también, o sea, también como, para decir cuáles son sus favoritas, y la gente también se sentía como, con, con ese poder de decidir desde sus casas, cuáles eran las favoritas, y siempre, la favorita de la gente, siempre en la que ganaba, o sea, que era lo más increíble, que era como, a mí siempre me dijeron eso, tú eras mi favorita, tú eras mi favorita, y ganaste, entonces, era así como, no sé si sea porque me lo dicen, porque me vean de frente, y me lo digan, pero sí, o sea, siento que a muchas, les ha pasado lo mismo, entonces, sí creo que también, la gente sentía como, esa cosa deliciosa, de decir, esa es la que va a ganar, quizás era porque era la más carismática, o porque era la que se movía mejor, o no sé, pero ese no sé qué, que era la mujer que iba a representar, a Venezuela, en el mundo. Oye, y por ejemplo, Juan, en la, o sea, las niñas y todo eso, crecen queriendo ser reinas de belleza, o eso es mito, por supuesto, no, eso no es mito, o sea, yo creo que, todas las niñas, en algún momento, se imaginaron, o tuvieron la ilusión, de concursar, por lo menos, en el Miss Venezuela, o sea, de todas las niñas que conozco, de esta generación, o sea, de la, otra generación, mejor dicho, tipo, no sé, 15 años, que tengan ahorita 15 años, todas sueñan con eso, todas sueñan con, con ser mises, porque además, es un gran trampolín, para luego estar en la televisión, o tener sus negocios, de, de belleza, o de hacer algo más, con eso. Ay, qué chulada, aquí también les encanta, todo el tema de reinas de belleza, y yo creo que somos, de los países, que más acoge, este tipo de eventos, ¿no? También Filipinas, es uno de los grandes, eh, fanáticos. Amo Filipinas, o sea, sueño con ir a Filipinas, y ponerme, así, con la banda, en mi Venezuela, con tu banda, y tu corazón, claro, y pararme, en la mitad de una plaza, y esperar a ver qué pasa. Quiero hacer eso, te juro, que es mi sueño, y lo voy a hacer. Te lo juro. yo también me dientro, no conozco Filipinas, me encantaría. Es un sueño que tengo, te juro. Es muy cómico, me encantan los Filipinas. Está buenísimo eso. Bueno, Tailandia es otro de los grandes, fanáticos de los certámenes de belleza, y, pues bueno, les agradecemos, porque nos hacen sentir bonito. ¿A poco no? A ver, una cosa, todavía no me voy a meter al certamen, me estoy brincando una pregunta, pero a ti como Venezuela, ¿en la calle la gente te dice algo? Bueno, ahorita creo que mucha gente también se ha ido del país, y he salido estos días a hacer mercados prácticamente, y ha sido muy raro, porque, o sea, los niños no me reconocen como antes, o sea, yo tengo mucho tiempo viviendo en México, pero vine a Venezuela por unos días, por tres días, y ya llevo tres meses, y los niños, antes me reconocían muchísimo, muchísimo, pero ahora, los niños no, así como, no lo puedo creer, tú eres mi Venezuela, y el abrazo, se ponían nerviosos, pero ahora, son como más adultos, los que me reconocen en la calle, son como señoras mayores, y igual con todo este tema del coronavirus, es como, me quisiera tomar una foto contigo, pero, no nos podemos tocar, no nos podemos acercar, y yo, y que, no, bueno, tómate una selfie así de lejos, y se toman una selfie así de lejos, y está súper gracioso, pero sí, sí pasa, sí pasa mucho eso, ay, qué padre, mira que, Osmel está en el live, saludos a Osmel, te amo, mi amor, ya nos platicará, porque nos vas a tener que hacer confesiones, de los fans que ahí tienen preguntas, exacto, sí, oye, cuando hablo con, él me ama, yo sé que él me ama, cuando yo hago lives, este, con Reinos de México, y que se va la señal o algo, todos empiezan a poner, es que Lupita le cortó el modem, es que, le cambió la señal, no, bueno, me encanta, me divierto, como tiene su vida, qué risa, no, qué pecado, para todo, para todo hay que reírnos, estas son cosas, ahorita, hay que, ahorita hay que reírnos, hay que sacarlo mejor, exacto, a ver, entonces, ahora vamos a la parte de adentro, cómo se vive un, un certamen, de mi Venezuela, a ver, cómo está todo el show ahí, bueno, a mí se me hace muy divertido, la verdad, me parece, es muy trabajoso, por supuesto, hay, o sea, la gente piensa que, que es un campamento, pero realmente, es un trabajo, es un trabajo, como cuando vas a tu oficina, o sea, tienes un horario de trabajo, tienes que llegar a tiempo, por eso te decía, lo de, lo de la disciplina, de ser puntuales, es muy importante la puntualidad, hay, desde que empieza todo el concurso, ya, ahí estás participando, ya ahí estás concursando, ya ahí te están viendo, están viendo tus capacidades, es tu disciplina, la disciplina para mí, o sea, a mí, en lo que más me ayudó en mi vida, en mi Venezuela, fue en la disciplina, yo agarré una disciplina, que no hay nada en el mundo que me la quite, o sea, mi disciplina de estar siempre puntual, siempre perfecta para la ocasión, siempre acorde a la situación, creo que eso fue lo que, lo que a mí me dejó, y me, me lo recalcó muchísimo, porque yo sí fui muy disciplinada, y por eso también siento que, que gané, porque hubo un día, por ejemplo, que, todas las chicas estaban súper cansadas, todas estábamos muy cansadas, de tantos ensayos, había muchísimos ensayos, teníamos los pies ya, sangrados, destruidos, llenos de ampollas, y en ese break, muchas chicas se acostaron, en los muebles, en el piso, no sé qué, yo decía, yo no puedo hacer esto, o sea, yo soy una reina, yo no me voy a acostar en el piso, y, aunque todas sean reinas, en mí no aplica, y en ese momento, llegó Smel, llegó Joaquín Riviera, que era en ese entonces, el que organizaba todo el tema, de la producción, del Miss Venezuela, y para mí fue así como, yo bajando las escaleras, en ese momento, divinamente, aquí estoy yo, ¿no? Y lo siento por las demás, pero, aquí estoy yo, en este momento, siendo una reina, y estaba súper cansada, estaba muy cansada, como todas las demás, pero para mí, eso fue un momento, no sé si, si es algo, que me estoy inventando, pero para mí, sí fue un momento, muy especial, y, y también como, que marcó, todo el proceso, del concurso. Eso fue, a media concentración, me supongo. Se puede cortar, a media concentración. ¿Se me estás viendo? Exacto. Sí, sí, sí. Ahí estás volviendo, ya volviste. Exacto. Ok. Oye, y yo creo que, o sea, sí, o sea, y a veces, como en toda competencia, como ya venía, haciendo competencias de surf, para mí, la competencia, a mí, yo soy muy competitiva, me gusta mucho la competencia, y en la competencia, tú tienes que estar, siempre al 100%, o sea, nunca puedes, no dar de ti, o sea, todo el tiempo, tienes que dar tu 100%, si hay un momentito, que caes, ese momentito, te va a restar, todo lo que diste antes. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Así es? Totalmente, claro. Oye, y por ejemplo, ¿hay rivalidades dentro de Venezuela? O sea, ¿llegas y hay como pique con alguien? ¿Sí? A ver, ¿hacen travesuras? Muchísimo. Cuéntame eso. Pues, o sea, yo creo que, aquí nosotros los venezolanos somos muy, muy pasionales, y eso, algo que me encanta, pero es algo así como que se divide en grupos, y normalmente se divide en grupos como de, ¿qué? Cuatro, cinco chicas, o algo así, y a mí realmente nunca me han gustado los grupos, yo sí tenía mi grupo, tenía mi grupito, de algunas chicas, de algunas participantes, porque me caían bien, no porque eran las mejores, o las peores, o no, o sea, sencillamente me caían, súper bien, y cada vez que íbamos a ensayar, echábamos broma, o sea, como que jugábamos con pasos, o así, o no sé, echábamos chismes, cosas así, pero sí, o sea, hubo un momento antes de la competencia, en donde pagaban notas de prensa, que a mí eso me parece súper fuerte, o sea, imagínate, tratar de opacar a otra persona, para hacerte brillar a ti, es como muy feo, pero cosas que pasan, y cosas que son válidas también, cada quien compite como quiera competir, pero, yo creo que esa no es la manera, no es la manera. A ver, pero entonces, o sea, ¿podía llegar a alguien, y pagar prensa, de alguna sonsada, o sea, con el total de perjudicarla? Total, sí, 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 claro, claro. Y a ti te pasó, a ti te la pijaron. Sí, muchísimo, muchísimo, cosa que aprendí desde un principio, en la primera, cuando sacan algo, que ni recuerdo realmente, de verdad, te juro que no recuerdo, pero cuando sacan como la primera noticia, no recuerdo de qué era, no sé si era por el color de cabello, algo así, algo súper tonto, me pegó muchísimo, dije, saliendo el periódico, y de una manera mala, y ahí, una señora, una ex miss, que se llama Daniela Cozán, me dijo, eso era en los ensayos, antes de Venezuela, me dijo, mira, 50% de la gente, te va a amar, y 50% de la gente, te va a odiar, entonces, tú mejor, dedícale tu energía, a la gente que te ama, y no a la gente que te odia, si la gente dejará, o quiere dejar de odiarte, lo va a hacer solito, pero tú no puedes, como, influir en eso, y a partir de ahí, no leí nada, de nada, de nada, de nada, y creo que eso me ayudó muchísimo, porque no estaba leyendo las críticas, ni las buenas, ni las malas, o sea, yo sencillamente estaba concentrada, en mi competencia, haciendo todo perfectamente, o sea, todos mis ensayos, que el baile, el maquillaje, el vestuario, haciendo todo lo que tenía que hacer, o sea, trabajando realmente, y no pendiente de los chismes, no pendiente, como de, sí, de esas cosas, que realmente no te aportan, ni como persona, ni como profesional, ni como nada. Totalmente, oye, a ver, tengo una pregunta, en ese inter, me dijeron, por ahí los fans, me mandaron muchos mensajes, que el baile, la coreografía que se hace, en el, en el Miss Venezuela, es una eminencia, y que lo copian en todo el mundo, que, ¿qué se siente ser parte de ese baile? Explícame eso. Vamos, Karim, mira, Miss Venezuela, y el pasito de Miss Venezuela, es como, derecha, 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 o sea, es como, ya es una coreografía, sí, ya es una coreografía, o sea, hay un paso, que es el paso de Miss Venezuela, ajá, que es como, o sea, imagínate, que estos son tus pies, y entonces es como, tan, 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 es como la, esa es como la marcha, de Miss Venezuela, es la marcha, la marcha de, del Miss Venezuela, te lo tienes que aprender, Karim, por Dios, sabes que mi coco, siempre fue, las coreografías, pero mira, no lo veo tan complicado, creo que es algo, que puedo desarrollar, este, total, las habilidades, se, se gana, se adquieren, con, con la práctica, entonces, seguramente, ya que vengas a México, nos vamos a comer, nos tomamos un, un tequilito, un mezcalito, una cosa de esas, unas quesadillas, con aguacate, y, me enseñas, vamos a terminar, con mucho carbohidrato, la marcha, la marcha de Miss Venezuela, en Garibaldi, una cosa así, pero nos ponemos la banda, México y Venezuela, estaría genial eso, me encanta, oye, estaría mi video ahí, sería divertidísimo, me encantaría, por favor, claro, que voy a hacer una chistosada, de esas, uy, ya, avísame cuando regreses, para buscarte, sí, por supuesto, apenas abran los aeropuertos, a ver, pues bueno, aquí dice, bueno, ya me platicaste muchas cosas, ¿eras favorita durante tu certamen, la neta, neta del planeta, o no? Sí, 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 la neta, la neta, ¿cómo lo sentías? Sí, la neta, sí, ¿cómo lo sentías? Por la gente, por la gente, o sea, porque, no sé, yo llegaba, y el vigilante de la Quinta Miss Venezuela, que es una casa rosada, todos los días me decía, oiga señorita Irene, qué bonita está hoy, no sé qué, sabes, me daba piropos, y al principio, yo pensaba, o sea, que era algo conmigo, yo decía, ¿será que yo le guste a este señor? Pero no, no era así, era más bien como apoyo, él me estaba dando su apoyo, con sus piropos, y la señora, que estaba ahí también, o sea, como que toda la gente, todo el tiempo, me decía cosas muy lindas, yo también les regalaba chocolates, pues ahí está, ahí está, o sea, eras un dealer, también les regalaba chocolate, dealer de chocolate, y para todos, para ser felices, y sí, sí sentía, entre más tiempo iba avanzando, también sentía más rivalidad, de las chicas hacia mí, antes, o sea, al principio, todas me hablaban, todas eran súper lindas conmigo, les daba chocolates, luego era así como que, ese chocolate no estará lleno de vino, ¿verdad? Cometez un dinero, ¿verdad? Y yo así de que no, por Dios, o sea, nada que ver. Oye, y te tocó que te hicieran alguna travesurilla, o sea, aparte de las publicaciones feas, que te escondían los zapatos, un mechón cortado, una cosa de esas. Bueno, la noche final de Venezuela, mis zapatos no aparecían, no aparecían por ningún lado, eran unos zapatos, además, que para mí eran muy especiales, porque se había pegado, piedrita por piedrita, en cada zapato, para que se viera, como si el vestido y el zapato, fueran lo mismo, y no aparecían en ningún momento, o sea, fue desesperante, yo me puse a llorar, porque, o sea, para mí, eran esos zapatos, para mí, siempre las cosas tienen que ser muy especiales, o sea, yo no me voy a poner un vestido, porque es un vestido ya, para mí, un vestido tiene que ser, tiene que tener un significado especial, y para mí, esos zapatos eran muy especiales, y decían mucho en mi noche, porque era mi noche, y no los conseguía, no los conseguía, hasta que ya me tocaba salir, y en ese momento, cuando me toca salir, yo estaba tan llena de, de rabia por eso, que, en vez de salir de frente, salí de espalda, conseguí los zapatos, que no eran los míos, eran muy parecidos a los míos, pero no eran los míos, porque me quedaban pequeños, alguien me robó mis zapatos, y me los cambió, y luego, cuando salgo de espalda, me sentía como, ay, Dios, qué va a pasar, y luego fue así como, que bueno, ilumíname, ilumíname, universo entero, y salí, y me doy la vuelta así, y toda la gente, siempre me, o sea, siempre me ha dicho, que fue algo como, muy lindo, cuando salí, porque salí de espalda, cosa que, nunca nadie hace, en un desfile, de traje de gala, salgo así, porque me sentía, ultrajada, en ese momento, me sentía ultrajada, y, me sentía débil, me sentía vulnerable, los zapatos me apretaban, no eran mis zapatos, que, que con mucho amor me habían hecho, con mucho cariño me habían hecho, entonces, sí, fue como un sentimiento que, que no sabía cómo expresarlo, y al final salió bien, al final, a la gente le encantó, que, que, o sea, que salía así de espalda, como, como muy tierno, fue muy tierno todo, en ese momento, cuando yo sentía, tanta vulnerabilidad, y, y sí, me sentía golpeada, por los demás, porque ya, ya, ya todo había pasado, ya la competencia había pasado, ya eso era, la demostración, y ya, ya ahí vamos a saber, quién iba a ganar, y punto, mira, ya ven, fue muy, justo lo dices ahorita, y hay varios mensajes, de, de la vuelta fantástica, y todo eso, ya me estás respondiendo, de dónde viene, no fue nada planeado, realmente, fue algo que nació en el momento, mira, para que veas, el, el mundo conspira, para que hagamos las cosas perfectas, de lo que nos toca, justo, oye, exactamente, entonces, noche final, ya te quedaste sin tus zapatos, respondiste, a ver, pensabas que ibas a ganar, o sea, con toda esta frustración, y todo, dijiste, si es para mí, exacto, sí, en todo este tiempo, los zapatos, los pies, los tenía hinchadísimos, o sea, no soportaba el dolor de los pies, estaba que lloraba, te juro que, me sentí horrible, y, o sea, cuando, cuando me dicen que gano Miss Elegancia, cuando me llaman para, para, o sea, recibir la banda, Miss Elegancia, hay como un mito, que digan aquí, todos nuestros amigos, aquí en Venezuela, que dicen, que la que gana Miss Elegancia, normalmente gana Miss Venezuela, esa película, esa también, entonces, cuando gano Miss Elegancia, fue como, ok, ok, ya estoy lista, ya estoy lista, ya estoy lista, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, ya cuando estoy, estoy en el top 5, ya en ese momento, estaba muy, muy, muy nerviosa, ya cuando estaba agarrada de la mano, ahí en ese momento, sí tuve como, un destello de madurez, algo me dijo, mira, si no es para ti, no es para ti, y si ganaste, y si vas al Miss Mundo, buenísimo, y si vas al Miss Universo, buenísimo, o sea, lo que sea, va a ser para ti, y, ya en ese momento, lo que sea, o sea, los dos premios, exacto, los dos son premios, exacto, ¿por qué no dices cuarto lugar? ¿cómo? ¿por qué no dijiste cuarto lugar? Dijiste, no le hace que sea el primero o el segundo, no importa, ya estoy aquí, exacto, y ya en ese momento, cuando, cuando, me nombran ganadora, fue así como, ok, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, todo en mí, se llenó de una, como de una luz, de algo radiante, se llenó como de, demasiada, alegría, se me olvidó, que los zapatos me apretaban, por completo, en ese momento, sentí como una felicidad, que nunca había sentido, porque, después de tanto trabajo, había sido recompensado, con una corona, cuando me ponen la corona, sí, wow, era una corona pesadísima, súper bonita, me la puso, Vanessa Goncalves, y, y sentí una, como una, tranquilidad, como una paz, que hice bien mi trabajo, porque, eso, eso se trata de trabajar, esto no es un juego, o sea, no, no vas a jugar a las muñecas, o sea, sí, es un trabajo, es un trabajo muy lindo, que es muy fuerte, como cualquier trabajo, de mucha exigencia, de mucha exigencia, como todos los trabajos en el mundo, y, y entonces, cuando me volteo, antes de, de que la cámara viniera hacia mí, antes de que, eso, antes de ese momento, estaba el vigilante, de, de la quinta, mi Venezuela, y me dijo, y me dijo, te dije, ibas a ganar, y yo, iqué, ixi, gracias, fue como, súper, súper lindo, oye, bueno, entonces, ahora vamos cambiando, que ya, no gana, la que le dan la banda de mis elegancias, ya gana, la que el señor, el de la entrada, le dice, él es el lora, ya la que gana la banda de mis elegancias, no es, no quiere decir que vaya a ganar, pero si el señor de la entrada, te dice, vas a ganar, no hay vuelta atrás, chicas, exacto, es así, es, o sea, es como, cuando llega un set, te juro, que, obviamente, o sea, platicas con todos tus amigos, tus compañeros de trabajo, con tu director, con tu productor, todo, pero, si el camarógrafo, no te dice, o le gustas, que está bien, no está bien, hay que hacerle caso a la gente, que tiene experiencia en esto, hay que hacerle caso a la gente, que está ahí todo el tiempo, a los camarógrafos, a la gente, que te sirve el café, que está ahí, o sea, durante muchos años, ellos saben, ellos saben, lo saben perfectamente, sí, ahí tuve mis detallitos también, este, de chisnesillos, pero dices, ay, no, no, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar, porque luego me voy a volar, no lo quiero pensar, no me quiero desconcentrar, oye, a ver, entonces, pues ganas, Miss Venezuela, 2012, este, perdón, 2011, y te vas a, Miss Venezuela, al, Miss Universo 2012, pero a ver, quiero que me digas primero, ¿cómo es la famosa casa rosa de Venezuela? Primero, la quinta Venezuela, este, por favor, explícamelo, porque es del interés, aquí estoy, aquí estoy, esto es rosado, mira, es más o menos de este color, del color de mis paredes, no, bueno, mira, a ver, ahí salen fantasmas, en la noche, entonces, si te quedas, no, mentira, obvio no, obvio no, cero romántica, la historia se acabó, soy, hay máquinas de correr, todo alrededor, para que quemes todas las calorías, este, que es hidratante, no, no, pues, tiene una, o sea, es una fachada rosada, completamente rosada, con unas letras, color doradas, color dorado, perdón, y entras, hay un estacionamiento, donde caben solo dos coches, dos carros, luego, hay una entradita por detrás, que es como la entradita, para cuando están las cámaras, cuando están las cámaras, grabando, y todo esto, esa entradita se usa, que es como la entradita escondidas, que es donde está toda la parte de maquillaje, hay unos baños, luego, arriba, está el famoso peso, odiado por mí, el famosísimo peso, y tienes que pensarte todos los lunes, y todos los viernes, y arriba está la oficina, la gran oficina, donde está el director, de, de Miss Venezuela, y luego está un salón, en donde están todos los zarcillos, aretes, están las coronas, y luego está otro, donde está la pasarela, con también mesitas, para hacer maquillaje, para dar clases de maquillaje, y todo esto, y, a ver, mira, ¿qué hay ahí? no sé si se esté cortando mucho, pero aquí tengo unos aretitos, o, zarcillos, ándale, ay, qué lindo, a ver si los chicos saben, a ver si, a ver chicos, mánden ahorita, a ver si saben, si saben, ¿serán del vestido verde? ¿de qué? ¿de qué momento, fueron estos zarcillos, aretes? yo ya tengo mi, mi respuesta, pero ahí todos los, este, ¿en serio? ahí comenten, ya sabes, Karin, creo, creo, pero, no lo voy a decir, para que comenten ahí, ¿de dónde vienen esos aretes, en México, zarcillos, en Venezuela? exacto, me encanta la palabra, aretes, oye, pero a ver, entonces, tienen en, en esta, en la villa, ¿cómo es? en la quinta, en la quinta, en la quinta, en la quinta, o sea, hay como showrooms, y me supongo que, como cuento de hadas, lleno de vestidos, como cuento, ¿sí? hay un closet, o sea, hay un closet, que toda mujer, en la vida, quiere tener, o sea, toda mujer, en la vida, yo quisiera tener ese closet, porque todavía no he llegado, a tenerlo, porque si hay, demasiadas opciones, de todo, y hay muchísimos zapatos, de todo tipo de, tallas, hay muchísimos vestidos, vestidos de exmises, o vestidos que, las chicas usaron para sus viajes, sus concursos, vestidos, o pantalones, o cosas intervenidas, que también es como súper, súper bonito, porque, hay, no sé, hay un jean, por ejemplo, que entonces, le pusieron de un lado, pintura, y de otro lado, le pusieron, pepitas, o, sabes, como brillantito, entonces, como súper lindo, todo lo que hay ahí, es como, bueno, obviamente, de show, o sea, no es algo, que te vas a poner, bueno, yo sí lo haría, en mi vida personal, la verdad, a mí me encantaría, el excéntrico, por supuesto, exacto, pero no todo el mundo, lo usaría, como para un día normal, en la calle, ok, pues miren, para que vean, que allá sí existe, esta casa, maravillosa, aquí, o no, la verdad, es que sí, nos falta un poquito, el tema del vestuario, pero eso no nos impide, ya tenemos a Jimena Navarrete, de Miss Universo, yo que no clasifiqué, mira, por eso aquí tengo, las cajas de Kleenex, por aquello que se necesite, o este, aquí tenemos las cajas de Kleenex, por favor, dame aire, a ver, pues bueno, a ver, vamos a seguir, este, ¿cuál es tu preparación, rumbo al Miss Universo? ¿Qué cosas, te obligan a hacer? Ya nos dijiste varias, pero como, en compacto, ¿cómo es tu preparación? Bueno, yo creo que no hay nada que te obligue nadie nunca en la vida a hacer, yo creo que, o sea, antes de todo esto, tú decides o no firmar un contrato, y en el contrato están como todas las pautas, de lo que tienes que hacer, por ejemplo, la publicidad, o las marcas afiliadas al Miss Venezuela, en este caso, Benevisión, que también es parte del Miss Venezuela, o mejor dicho, el Miss Venezuela es parte de Benevisión, que es una cadena de televisión acá en Venezuela, entonces, tú decides firmar ese contrato o no, o sea, yo creo que por eso no hay ninguna obligación de nada, y en ese contrato, básicamente, exacto, básicamente, lo que te dicen, lo que te dicen básicamente es, a ver, mantener tu figura, tu estética, hacer la publicidad para estas marcas, con tanto porcentaje de ganancia, todo esto, participar en algunos eventos, en algunos eventos sociales, que son eventos como de revistas, eventos como de la televisión, entrevistas, hacer también una labor social, eso también viene en el contrato, sí, como todas estas cosas, y bueno, obviamente las clases, pero las clases ni siquiera están en el contrato, entonces, o sea, ya queda de tu parte decidir si hacerlas o no, pero bueno, yo creo que es importante hacer todas las clases que te digan, yo para... Claro, finalmente quieres ganar. Exacto, exacto, y ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Yo hice todo, todo, absolutamente todo, lo que me dijeron, toda la publicidad, la hice, tuve clases de actuación, con un maestro maravilloso, que yo misma escogí, lo amé, tuve un coach psicológico, que me ayudó muchísimo también, tuve un profesor de oratoria, tuve un maestro de maquillaje, de peinado, tuve, o me hice amiga de muchísimos diseñadores venezolanos, que me ayudaron también como a armar todo mi closet, o mis maletas para llevarme a Miss Universe, y sí, o sea, durante todo ese tiempo, que fue casi un año, o más de un año, porque gané en octubre del 2011, y el concurso Miss Universe fue en dos, exacto, en diciembre de 2012, entonces sí, fue un año, tres meses, que prácticamente me tomé, para mí, un mes, nada más, en mi casa, con mi familia, porque dije, a ver, también quiero estar en mi casa, hubo un momento, después de Miss Venezuela, que me sentí apabullada, de tantas cosas, de tanta fama, entre comillas, y fue un momento, en que dije, necesito ir a mi casa, necesito ir a mi playa, necesito estar con mi familia, y yo sé que eso me va, a balancear todo esto, y fue así, pedí eso, me dieron permiso, de irme a mi casa, hice una labor social, muy muy bonita, que fue hacer una obra de teatro, para mí, a mí no me gusta como, o bueno, también es válido, todo es válido, pero, a mí no me gustaba la idea, de ir a un hospital, y regalar juguetes, que igual lo hice también, pero, mi gran proyecto, mi labor social, fue hacer una obra de teatro, con niños, de una comunidad, que no tenían, nada de recursos, que antes de empezar, toda esta labor, lo que querían ser, eran malandros, literal, eso pusieron, en la página, de lo que querían ser, y luego, de que hicimos, esta obra de teatro, fue así, que querían ser actores, querían, triunfar en la vida, y para mí, fue algo muy lindo, fue como, fue lo mejor, que me pasó, de verdad, durante todo este tiempo, porque era, realmente, convivir, con la realidad, y me iba, a un barrio, súper, peligroso, complicado, complicado, y, y no me importaba nada, porque sabía, que ahí iba a estar, protegida por todos, claro, claro, y aparte, sabes que estás, haciendo algo padre, y estás dejando, un poquito de ti, impreso, en tu reinado, que al final, le cuentas, pues lo que va a recordar, la gente, son esos momentos, que, pues tú trabajaste, para ellos, ¿no? Oye, y a ver, ya casi se nos acaba, esta hora, pero vamos, si tiene chance, porque no hemos hablado, del mismo universo, este, si me lo permite usted, nos seguimos, ¿verdad que sí? Ya dijo que sí, ¿cómo que? Ya aceptó, ya aceptó, ¿cuál fue la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Por favor, a ver, estoy tomando un té delicioso, 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 yo no, me serví una copita, de vino rosado, para hablar contigo, justo hace una hora, que me hablaste, que qué onda, porque me conectaba, y resulta, que me dio alergia, entonces, pues lo tuve, pero está bien, todo bien, estoy perfecto, sí, ya un litro de agua, y se acabó, ya nomás, el traguito, como que no me cayó bien, a ver, antes de que se nos acabe, esta hora, si se corta ahorita, platícanos, ¿qué ganaste en el Miss Venezuela? porque todo el mundo, está muy curioso, y yo también quiero saber, que se ganan en el Miss Venezuela, me gané el amor, de toda Venezuela, ay, no dejes, ay, ay, pues sí, es verdad, es verdad, pero así lo hice, ¿por qué, por qué, por qué? Ah, te agarré por sorpresa, ¿no? Totalmente, no, eso es, eres Miss Venezuela, ¿qué te digo? A ver, o sea, ¿qué más importante que el amor de toda Venezuela? O sea, ser la mujer más bella de toda Venezuela, la corona va para ti, ya, o sea, ganaste, te juro que los millones, todo, me gané un carro, me gané un súper seguro, me gané un montón de cosas, un contrato, me gané vestidos, pero lo más importante para mí, de verdad, de verdad, de verdad, fue ser la Miss Venezuela, para mí ese fue el mejor regalo, pero físicamente, materialmente, vamos a hablar de lo material, me gané un carro, que lo conservo, que para mí fue maravilloso, porque en ese momento no tenía carro, me gané, bueno, dinero, en ese entonces, ya ahorita con toda la devaluación, no sé ni siquiera cuánto vale, no lo vamos a entender, y no podría explicártelo, tenía un sueldo también, tenía un sueldo mensual, tenía una mensualidad, que me ayudaba a vivir en Caracas, porque yo no vivía en Caracas, en ese entonces, compré mi casa, eso, tuve el contrato, que ese contrato me ayudó a hacer publicidad, o me dio publicidad, que tenía una ganancia bastante buena, bueno, no sé qué más, muy bien, como muchas cositas materiales, sí, ay, ya ves, tu respuesta fue fantástica, mira, me dejaste, en mío, ya aprendí, no, pero sabes que, fuera de broma, tienes tantos mensajes, y de tanta gente que dice, es que es mi Venezuela favorita, y ella es la verdadera ganadora de mis universos 2012, pero así, cientos de mensajes, y yo dije, no bueno, la adoran, hablé contigo hace rato por teléfono, y te dije, es que qué bárbara, o sea, recibí tantos mensajes, que puedo contar tu historia con preguntas, porque, de todo lo que me dijeron de ti, pero en general, que linda, gracias, la mayoría con mensajes bien bonitos de amor, que, pues que te querían mucho, que por qué te viniste a México, y, ya, hasta me andan peleando eso, ¿por qué? ¿qué te están peleando? que por qué te viniste a México, y no te quedaste en Venezuela, en tu país, y no sé qué, que allá te hagan, y bla, bla, te voy a contar algo, que me pasó, que fue muy fuerte, muy, muy fuerte, que fue la, o sea, por eso tomé la decisión, de irme de Venezuela, a vivir en otro lugar, en este momento estoy en Venezuela, o sea, quiere decir que nunca dejo de venir, porque aquí está mi familia, aquí está mi empresa, aquí está todo, aquí está mi gente, pero un día saliendo a grabar una telenovela que estaba haciendo, mi última telenovela, estaba en el semáforo justo enfrente de mi casa, eran las seis y media de la mañana, y se me pararon dos motorizados, uno de un lado, otro de otro, con dos pistolas, y yo bajé el vidrio, y dije, buenos días, dije así, te lo juro, buenos días, por favor, no me maten, o sea, les pido que no me maten, si quieren, llévense mi carro, llévense todo, y el chico me dice, tú eres Irene Eser, no puedo creer, que me iba a salir eso, yo soy Irene Eser, y me dijo, mi madre te adora, y yo le dije, oye, y tú deberías adorar a tu madre, y le dije así, y en ese momento sentí como, fuerza, subí el vidrio, y seguí, y ya no me persiguieron, pero en ese momento sentí tanta, inseguridad, que por eso fue que decidirme, no, no porque no me gusta estar en mi país, no porque, o sea, no porque no adore a mi país, obviamente lo amo y lo adoro, pero sí, sí me sentí muy, muy insegura en ese momento. Oye, pero qué fuerzas, qué agallas, de, de haberle dicho eso, no sé, ese sí, con una pistola, o sea, cuál Miss Universo, ni qué ocho cuartos, o sea, eso sí es un momento de extrema presión. Retoque, retoque, ya. No, no hice eso. ¿Ya ves? Oye, hay que retojarse. Pero mira, te voy a decir una cosa, como tengo el ventilador enfrente, me mantiene fresca, la verdad, si no, me coso. Y mira, la agua. Yo también, yo también tengo agua. A ver, pues entonces, por eso te venís a México, este, bueno, me fui primero a Nueva York, me fui primero a Nueva York, luego me fui a Los Ángeles, un tiempo, regresé con mucho miedo, aquí a Venezuela, y luego sí, me fui a México, y vivo en México, desde hace tres años, casi. Estuve en Colombia, un tiempo grabando Bolívar, como seis meses, y sí, o sea, mi planta está en México, mi planta. Ay, tan bonito. México lindo y querido. México lindo y querido. Y aquí también ya te quieren mucho. Ya te queremos ver novelas aquí. Pronto, pronto. Bueno, ahorita nos vas a platicar de eso. A ver, entonces, regresando, ya casi llegamos a Miss Universo, aquí nos preguntan, ¿cuáles fueron los consejos de Osmel Sousa para tú, Miss Universo? Bueno, yo creo que él tiene los mejores consejos del mundo, la verdad, este, pero lo que más me gustaba de él, era que me dejaba siempre ser como soy yo, ¿sabes? O sea, él siempre me dijo, oye niña, tú llévate tus chocolaticos, no sé qué, este, tú habla como eres tú siempre, con esa actitud radiante, y eso sí, me hizo mi maletita, o sea, me la hizo completita, completita, me hizo mi maletita, te vas a poner esto con esto, la señora María Calay, que era su ayudante, que en paz descanse, ya murió, y también ayudó muchísimo, o sea, hasta las tantas horas de la noche, haciendo mi maleta, y está, o sea, duramos como dos semanas haciendo una maleta, este, y tenía un catálogo de las cosas que tenía que ponerme, o no que tenía que ponerme, sino, por ejemplo, o sea, si en tal caso, hay algún evento de, no sé, de disco, está este vestido, si hay un evento de Navidad, está este otro vestido, si hay algo relacionado con la prensa, está esto otro, pero también está esta otra opción, entonces tenía como muchas opciones, y eso fue para mí muy, muy bueno, porque a mí me cuesta muchísimo el tema del vestuario, bueno, decidir qué te vas a poner, ya no tanto, decidir qué me voy a poner, o decidir qué es lo más recomendable para cada ocasión, siempre me ha costado mucho, puedo durar cinco horas en escoger qué es lo que me voy a poner, y eso me ayudó muchísimo, porque ya tenía todo perfectamente arreglado, me recomendó también que no leyera comentarios, en ese momento estaba empezando Instagram, me acuerdo, estaba todo el auge del Twitter, y todo esto, y era así como que no, mejor no leo nada, tenía mis amiguitos, misólogos por ahí, diciéndome, estás de favorita, estás de favorita, no sé qué, oye, saliste muy linda hoy, este, te hicieron una entrevista que no estuvo tan bien, porque te preguntaron por Chávez, y no sé qué, y yo, a ver, bueno, pero qué, o sea, lo hice bien o no lo hice bien, sí, 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 lo hiciste perfecto, y yo, ah, ok, vale, o sea, tenía como todos los tips por ahí, y Osmel siempre fue conmigo, súper especial, la verdad, se portó conmigo como un padre, él me ayudó muchísimo durante todo mi reinado, porque me decía cosas lindas, también me decía, pero yo creo que a él le gusta trabajar mucho con la psicología inversa, que es como, si te aprieto, tú das, ¿no? Que a mí realmente no me gusta tanto, o sea, yo prefiero que, yo prefiero trabajar como desde las cosas lindas, desde los comentarios lindos, pero a veces funciona que te digan cosas tipo, oye, no has bajado de peso, creo que así no vas a poder ir, entonces iba, y me ponía a hacer más ejercicio, entonces como que, todo eso me ayudó muchísimo, todo eso. Ya ven, sí, porque todos preguntan cuáles son los consejos de Osmel, ya, ahí están, muchachos, de primera mano. Oye, aquí te están pidiendo que hagas live con Osmel, yo creo que sería bueno. Ay, pues yo encantada, hacemos, yo le hago una entrevista, mira, completa, anoto todas las preguntas, hombre, estoy lista, tanto que le puedo preguntar. Exacto, exacto, yo estoy más que lista, así que mándale mensajitos, y, y hace, es más, mira, no te voy a mentir, ya le mandé mensaje, ahora que me acuerdo, hace tres semanas, le mandé mensajito para hacer un live, este, y no me ha contestado, yo sé que tiene mil ocupaciones, entonces, ahora seguramente ya le va a llegar el mensaje. Yo le voy a ayudar ahí a Karin, para que te, salgo ganona siempre, de todas las situaciones, siempre salgo ganona, híjole, estos días de cuarentena, qué bien. A ver, entonces, el vestido, tus vestidos y todo eso, dices que te ayudaron a hacerlo, pero tu vestido de la gala final, el verde, maravilloso, el verde esmeralda, que sí, yo vi tu concierto, tu concierto, no más, tu concurso, yo vi tu concurso desde Las Vegas, yo fui a tu concurso, quiero que sepas, no te creo, claro que sí, ahí estaba, digo, andaba apoyando a México, pero ahí andaba, a ver qué dice ahí, míralo, qué tal muchachos, denle pantallazo, Miss Universe 2012, Second Runner Up, y la historia empieza apenas, ¿eh? Ahí está. Exacto. Nunca había visto un trofeo, de Miss Universo. Ay, lo rompí, me muero, lo rompí, sí, ya sé, mira, lo rompí, aquí, aquí en Descalabra. Lo siento, lo siento, chicos, lo siento, de verdad. Pero bueno, fue un accidente, que tengo en una mesita, todos mis premios, que me he ganado en la vida, de surf, de actriz, en Miss Universe, y, un día, bueno, en realidad, no fui yo, pero no importa, sacudiendo, estaba limpiendo, y se cayó, y, bueno, se rompió un poquito, pero no tanto, entonces, está bien. Bueno, paradito no se le nota, la esquinita. Te quitaron un pedacito de corona ahí. O sea, tú fuiste por Karina. Yo fui a, sí, yo fui a Las Vegas, fui a ver el concurso, este, apoyar a Karina González, que era la reina que yo coroné, porque yo acababa de llegar de, de Brasil, del Miss Universo, 2011, que me tocó con Vanessa. Claro. Este, y pues ahí fui al mitote, ya ves que desde entonces me gusta andar en el mitote de todos los concursos, y que no me lo cuenten, mejor voy a verlos. Oye, y a ver, vamos al Miss Universo otra vez. Ok. Ay, diario me salgo del carril, es que la plática está tan buena. ¿Cuántas maletas llevaste al Miss Universo? Di la verdad. Creo que nueve, no recuerdo, o diez. No, o sea, se cuenta, ya va, se cuenta el carril. Ya, pero espera, esto es algo, no, no solamente normal en el Miss Venezuela, o sea, para mí es normal viajar así, lo siento, lo siento mucho, pero, o sea, yo viajo con tres, cuatro manetas, así sea por un mes de viaje. Oye, lo siento, Karin, lo siento. A menos, a menos, yo te veo. A menos, a menos que sea de mochilera, si es de mochilera, yo me llevo una mochilita, me llevo mi ropita, la más delgadita que tenga, y sí, yo me puedo adaptar, pero, si yo voy dos meses, a una ciudad, obviamente me llevo cuatro maletas, porque, sobre todo, por los zapatos, o sea, yo calzo cuarenta. Ah, yo cuarenta. Entonces, bueno, ok, oye, no, perdón, perdón por el comentario. Imagínate, si a mí me robaran los zapatos, que sí me pasó, o sea, está cañón, o sea, lo chancleas, en el dedo gordo, te queda el zapato. A mí en México, me cuesta muchísimo, conseguir zapatos. muchísimo. Muchísimo. Todos los números, van hasta el cinco, cinco y medio. Pero bueno, a ver, anyway, diez maletas, Irene, por favor. Bueno, contando el carrillo. Tan sencilla, tan, tan surfista, tan así, light, diez maletas, diez maletas, no. Ups, ya lo sé, ya lo sé, lo siento, lo siento, lo siento. O sea, digo, por si acaso. bueno, y sin contar, espera, sin contar, la caja gigante del traje típico, pero porque era una caja gigante, gigante es gigante. O sea, que hicieron algún, algún programa, o alguien, quien llevaba más maletas de todo el concurso, ¿eso existió? No, no creo, no creo. ¿Nunca te ventanearon? No, pero no creo haber sido la única que llevó tantas maletas. Qué cómico, tan surfista. Sí, te digo, tan sencilla, así surfista. Bueno, si voy a la playa y voy a surfear, me llevo por lo menos tres tablas de surf, porque si la ola está pequeña, uso la grande, si está chica, uso la mediana, depende, ¿no? Lo que quieres es cargar con todo. Exacto. El chiste es cargar. Muy bien. Ahí está, muchachos, para que vean que iba muy su tira. Y estábamos hablando del famoso vestido esmeralda. Ese tú lo diseñaste, lo diseñaron para ti. Cuéntanos la historia, por favor, del famoso vestido esmeralda, que por cierto, era una belleza. Yo lo amé. Bueno, aparte muy adobe en diciembre. Exacto, de Navidad. En el Miss Venezuela, un diseñador me ofreció vestirme, o sea, se ofreció a vestirme, que se llama Johnny Stracha, nos hicimos muy amigos. A mí me encantó lo que hizo para mí. Él lo hizo, o sea, desde su cabecita. Y me encantó, me gustó muchísimo lo que hizo para mi concurso de Miss Venezuela. Entonces, obviamente, yo le pedí que por favor me hiciera el vestido para Miss Universo. en estos casos, si no lo pagas tú, el diseñador se queda con el vestido. Entonces, por eso, chicos, no tengo mi vestido, porque él, digamos que me lo prestó para Miss Universe. Ya lo sé, ya lo sé. Pero, digo, ¿en qué momento le voy a usar? ¿Te lo dan? No, igual no me quedé con el de Miss Venezuela, porque, o sea, nunca lo compré, o sea, siempre fue prestado. O sea, fue hecho para mí, pero el diseñador se quedó con eso. Y cuando llegamos como a la junta de hacer ya el diseño y todo esto, yo le dije que a mí me gustaba muchísimo la naturaleza, que a mí me parecía que el color, para mí el color es muy importante y, bueno, con todo lo que pasa y sigue pasando y lo que estaba pasando en Venezuela, el verde esperanza, verde para mí significa como la esperanza, la naturaleza, significa, o sea, si ves, mi casa hay como muchísimas cosas verdes, plantitas, no sé qué, pinturas de cosas verdes y, y sí, para mí es uno de mis colores favoritos, entonces, era difícil hacer un vestido verde realmente, o sea, si era complicado ponerse a hacer un vestido verde y pasamos por muchos diseños, la verdad, no fue así de buenas a primeras, o sea, pasamos, yo sí soy bastante piqui en ese sentido, o sea, sí me gusta como que hasta que un día él así, estábamos en una mesa hablando y sacó una hoja y empezó así a dibujarlo enfrente de mí, o sea, no me hizo la propuesta sino que empezó a dibujarlo enfrente de mí y a mí me encantaba eso que él estaba diciendo y él seguía con, ¿sabes? como con trazos y iba haciendo y a mí me gusta así, 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 y esto es el mar y esto es la naturaleza y esto no sé qué y yo, ay, lo amo demasiado y así fue que salió, o sea, luego él escogió la tela y todo esto, pero sí fue como algo muy lindo, un proceso, sí fue un proceso un poco largo porque no fue la primera de una vez que salió, pero me pareció que valió la pena porque fue muy original, creo yo, no sé, dime tú, precioso, me encantó, me encantó, aparte no era sexy, era elegante, fino, o sea, tenía ese toque bien bonito, a mí me hizo precioso y aparte algo completamente diferente porque era un color no visto, no usado en mis universos generalmente, una de mis opciones que ya me tocará platicarles, tengo un verde porque amo el verde, el blanco, el verde, el azul, son como mis colores que amo, 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 y se me hizo padrísimo ver tu vestido verde porque alguna vez también dije, no, no manches, un vestido verde en la final de mis universos, ¿quién lleva verde? estaría padre, y siguiente año sales tú con tu vestido verde hermoso, además, bueno, además era navidad, temporada navideña, entonces, como que iba muy ad hoc con todo el tema, a mí me gustó mucho, se me hizo muy elegante. Y el negro que utilicé para la preliminar, lo hizo otro diseñador que se llama Alejandro Fajardo, eso sí fue un poco más atrevido, fue como más latino, más sexy, y fue como medio inspirado en Jennifer López, porque yo en ese momento estaba así de que, pop star, entonces, eso fue así, un poco más atrevido, un poco, pero me gustó, me gustó, porque también llamó mucho la atención en ese momento. Claro, ay no, padrísimo, no, porque te lo juro que hay millones de mensajes preguntando por el vestido y si tenías otra opción y si tú lo diseñaste, ya nos dijiste que no lo tienes, ay, si te lo hubieras quedado, esas son cosas que se las he dicho a casi todas, porque si hay algo que a mí me duele, que sí me hubiera gustado, digo, ahorita ya estoy grande, y ya las cosas ya pasaron y me río y digo, a esto hubiera sido padre, esto no, pero quedarte con tu vestido es el recuerdo más bonito, mi madre me lo peleó como no tienes idea y yo, luego le digo, luego le digo, y ese luego le digo, pues ya habían vendido el vestido y si está padre tenerlo, pues imagínate cuántas veces lo, no que lo uses, pero para ti significa algo, ¿sabes? Es el, es un momento que cambió tu vida y que, pues representaste un país con tu vestido, pues es como, es bonito tenerlo, todos los recuerdos ahí. Johnny, déjame llamar a Johnny, Johnny Stracha, por favor, haga su labor, mande mensajes. ¿Me puedes pasar, porfa, el vestido de Venezuela? Sí, vale, a donde siempre. Dile que si puede hacer una réplica así como el de Karina Tiveros, porque no tiene el de México. No, no, qué risa. Ay, bueno, para que veas. Ese tema es muy importante, platicarlo. Ok, ¿qué es lo más padre, qué es el recuerdo más bonito que viviste en Miss Universo? Un día tuvimos un viaje, porque fue en Las Vegas y todo siempre era como en la ciudad. Una vez tuvimos un viaje como a las afueras de Las Vegas, donde podíamos cantar, donde podíamos tomarnos fotos como en un photo booth. teníamos como varias actividades. Era para una marca de zapatos, Chinese Loddery. Sí, hasta las últimas. Ese viaje fue muy especial, muy, muy especial, porque en el autobús en donde todos estábamos, fueron como, creo que, no sé, dos horas de carretera o algo así, no recuerdo, pero estábamos ya cansadas, ya era como, no sé, la segunda semana o algo así, y de repente empezamos a cantar, no recuerdo qué canción fue, pero empezamos a cantar ese momento, así como que todas cantando, todas así como, ¿sabes? Peace Love, no estamos de competencia en ese momento, porque no hay ninguna cámara, no hay nada, no hay nadie viéndonos, o sea, todos los de la organización iban en coches, nosotros íbamos, todas nosotras veníamos en este autobús, y fue muy lindo, fue, o sea, para mí ese recuerdo fue como tan humano, fuimos nosotras mismas, no había nada que nos distanciara, y ahí fue donde intercambiamos números de teléfono, ahí fue donde hablamos un poco más, donde, sí, fue como muy especial ese momento para mí. Ay, qué padre, oye, Irene, nos están diciendo que, bueno, te ves borrosa, te escucho bien, pero estás borrosita, no sé si tú me veas bien, escuches. Sí, perdón, chicos, perdón, 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 pero mi internet, sí, yo te veo bien, te escucho a veces un poquito, sí, perdón, chicos, perdón, mira, aquí está Karina, está Karina con nosotros, ¿ahí está Karina? Sí, hey, my friend, ya tuve charla con Karina, y hasta abajo de ti, todo, a ver, paz, ¿cómo te la llevaste con Karina González? Mira, te digo, recuerdo perfectamente el día que la vi, fue la segunda noche, ella estaba, ella estaba parada, como esperando algo, o alguien, no sé, y yo voy bajando con otro grupo de chicas, como ya a cenar, o sea, yo la vi y dije, oh my God, este rostro es el rostro de la vida, y en ese momento todavía no teníamos nuestras bandas de, oye, mira, mira cómo entra el aire, en ese momento, entró el airecito rico, en ese momento dije, esta mujer, esta mujer es la competencia, pero no sabía todavía que era México, todavía no sabía que era Karina, exacto, porque fue, creo que fue el tercer día que nos dieron nuestras bandas, y ahí sí ya nos reconocíamos, pero cuando la vi, te juro que dije, oye, o sea, además, unas piernas increíbles, yo dije, Dios, esto va a ser mi competencia, pero bellísima, hermosa, 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 muah, ya ves, ahí les van los besos para Karina, ya ven chicos, porque me mandaron muchos mensajes de cómo se llevaron, si la veías como rival, y a ver, llegas a mi universo, y aparte de Karina, ¿a quién viste que dijiste, oh my gosh, dónde llegué? bueno, como, lo que pasa es que, o sea, hay una diferencia, como entre, la belleza y la actitud, ¿no? o sea, para mí, había muchísimos, bueno, todas eran demasiado hermosas, pero, o sea, yo veía, Australia, me parecía hermosísima, y tenía una actitud muy dulce, o sea, me parecía una belleza completa, Suráfrica, también, bueno, México, por supuesto, me parecía, desde el día, desde el día que la vi, me pareció gran competencia, me parecía muy hermosa, con mucha actitud, que me encantaba su actitud, al caminar, me parecía una mujer, con, o sea, con todo, con todo, la rusa, Miss Rusia, me parecía muy bella, muy linda, pero sentía que, se quedaba todavía, como lo angelical, lo lindo, que está bien, pero bueno, quizás para un Miss Universo, se necesita un poco más de, de esa cosa latina, que tenemos nosotras, ¿no? Me hice muy amiga, Paraguay, que era mi rumi, me hice muy amiga de Olivia, que fue la que ganó, de mis Estados Unidos, y Filipinas, que eran mis vecinas, de cuarto, siempre salíamos juntas, porque cuando nos llamaban, salíamos juntas, y siempre compartíamos, como el pasillo, y el ascensor, y todo esto, ¿quién más me parecía linda? Bueno, todas, todas, todas me parecían hermosas, pero las que yo sentía, como, de competencias, o sea, obviamente sana competencia, sino que yo decía, estas, o sea, y las señalaba, dentro de mí, era México, Sudáfrica, Australia, Filipinas, también me parecía, muy hermosa siempre, y Francia, ese era mi top 5, como de competencia, chicos, ahí, hagan anotaciones, porque me mandaban, ahí un montón de trombras, y dije, no, ay, sí, para pasar todos los nombres, no se me va a acordar, pero coinciden con, con los países, que me estás diciendo ahorita, y que, durante el mismo universo, ¿qué fue lo más complicado? Lo más complicado, bueno, es que si era muy cansón, la verdad, si era muy cansón, o sea, si era, dormía muy poco, muy poco, o sea, tenía, a mí me gusta dormir 8 horas, mínimo, 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 creo que esa es la única manera, en que, nos mantengamos hermosas, por dentro y por fuera, y la cabeza, exacto, sí, exacto, oye, vi que dijeron Kosovo, también, Kosovo, también me parecía hermosisísima, hermosísima, pero sí, lo más difícil para mí, era como, equilibrar, la energía, entre el cansancio, y las ganas de, sabes, de estar sonriendo todo el tiempo, de estar ahí todo el tiempo, de estar presente, y no solo presente, sino diciendo, a ver, aquí estoy yo, yo soy Irene, servéanme, para mí, eso fue lo más difícil, como, como lidiar, con las pocas horas, que tenía de descanso, ok, ok, y es válido, yo me acuerdo perfecto, que llegabas tarde al cuarto, y todavía, llegabas a hacer ejercicio, bueno, en mi caso, así, llegábamos a hacer ejercicio, con mi roomie, después del ejercicio, te bañabas a dormir, y le va a estar súper tembora, yo no, tú no, yo no hice ejercicio, durante todo el Miss Universo, nunca, ¿sabes por qué, tenía que hacer ejercicio? ¿Por qué? mi Venezuela, me decía que no comiera plátanos, que tenía mucho azúcar, entonces me traumaba, y tenía que hacer ejercicio, lo que yo hice, fue comer mucha ensalada, comí mucha ensalada, durante todo el Miss Universo, mucha, 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 sí, dice Karina, que ella tampoco hizo nada de ejercicio, creo que nuestro año, fue un año bastante, flojo de ejercicio, oye, muy interesante, oye, ¿cómo? oye, y a ver, y en el Miss Universo, ahí también te sentiste, favorita, o no, la neta, la neta, no políticamente correcta, no, sí, 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 sí me sentí, sí me sentí favorita, sí me sentí favorita, y también me sentí favorita, justo, con la energía, de la gente, o sea, sí sentía, y bueno, también como todos los fans, ¿sabes? como que, siempre, yo sé que a Venezuela, siempre, están todos nuestros fans, detrás de nosotras, que amo, y gracias por eso, a todas las personas, que están conectadas, que viajan, viajan solo para vernos, eso me parece demasiado lindo, es un acto hermoso, y entonces sí sentía, cada vez que salía, a ruedo, como dicen, cada vez que salía, a la alfombra roja, o a algún evento, a lo que sea, ahí estaban pidiéndome fotos, pidiéndome entrevistas, pidiéndome, declaraciones, de lo que sea, y ahí sentí mucho, como, el favoritismo, ¿ya ves que sí existe? ¿cómo no? Oye, ¿cómo? A ver, Irene, voy a, voy a mencionar, a los que te mandaron, mensajes, porque ya me pusieron ahí, que no, que no, sí, por favor, no inventes, pero ¿sabes qué? antes de eso, voy a apagar mi ventilador, porque no tengo mila, por eso, como puedo poner los audífonos, para enviarnos más mensajes, permítanme. A ver, aquí me están preguntando, ¿te sorprendiste, que no entrara República Checa? No, la verdad no. A ver, ahí va, saludos, Martínez Mario Iván, Patricio Kelly, Keiner Salas, Rubén 1493, Emerson Rodríguez, Noé Arias R, Leonardo San Oficial, Mr. Robert C.J., Yuri Pajens, Rafael Roja 03, Robby Marcano, Orlando Ramaz, Santi 0092, Rafael Orozco, Diego Cortés, Daniel Alfaro, Ramírez Carlos, Juan Pérez, King César, Robert Gamboa, Rafael Iberri, Alejandro Ugu, Christopher Muñoz, Eric Bruiz, Ricardo T.E.G., Paredes 2148, Luis Alberto, José Arc 91, Eduardo Solís, Héctor Agúndez, Joel Joel, Pablo de P.E.B. Everardo, Miss F. Dol, Eric Amayo, Esteban Vargas, Luisito II, Omar Robledo, Ángel Díez, Miss Bell, Ricardo Lobos, Sané Muldem, Edson de la Vega, Giovanni Gutiérrez, Maru 04, Eric Curiel, Sofía Curcova, David Mendoza, Héctor Pinón, Daniel Oviedo, Alfredo Villegas, Real Moisés, Gomita Lastra, Frank Dat 20, Kevin C. Fuentes, Romario Ortiz, Aldaco Jostin, Edgar Abram, Omar Merari, Saragota JC, Omar López Zeta, Omar Benambur, voy a la mitad y ahorita digo la otra mitad. ¿Por qué? Quédeme ahí. Y mientras te haga la siguiente pregunta. ¿No? Oye, ya va. Espera, espera, Karim, porque están preguntando que quién se comió los chocolates de mi traje típico. Tienes que platicarme el traje típico, porque todo, te has preguntado, ¿eran chocolates o bombones? Eran bombones, de verdad, o sea, chocolates, eran chocolates hechos bombones, pero lo más gracioso de todo es que es muy raro, a ver, ¿de qué? O sea, la gente decía, ¿qué típico tiene eso de Venezuela? O sea, ¿de dónde salió eso? O sea, era muy cómico. De mi casa, ¿de mi casa? De mi casa, eso es típico de mi casa. O sea, fue demasiado cómico, te juro que, o sea, cómo me divertí. Y yo llegué a pedirle a Osmel que por favor hiciéramos algo relacionado con el cacao, porque el cacao de Venezuela es muy reconocido a nivel mundial. Que hiciéramos algo relacionado con el chocolate, porque el chocolate venezolano también es reconocido a nivel mundial. Pero yo nunca me imaginé ser literal una caja de momones. O sea, eso fue demasiado cómico y aquí estábamos en mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo haciendo, amasando, porque mezclamos el chocolate como con una masa para que se pudiera hacer y pegar y que no se llenara todo como de tantas hormigas. Entonces, íbamos haciendo todo esto mientras Alejandro Fajardo, que era el diseñador de todo el vestuario, o sea, de ese vestuario del traje típico, estaba haciendo como todo el tema con las luces, las botas, hasta arriba, el pequeño tocado que lleva en la cabeza y luego le pegábamos todo ese chocolate que habíamos hecho aquí en la casa. Entonces, fue demasiado cómico. Luego llego al Miss Universo y no aparece la caja de mi traje típico. Sí, o sea, se endurece. en una caja, no, no era fría, pero como con esta, ¿cómo se dice? Como una cava, o sea, no fría, pero sí como compacta. Y llego al Miss Universo y no llega el traje típico y nadie sabe nada del traje típico y o sea, yo así de, o sea, ¿qué pasó? Alguien se lo comió, no dejaron entrar los chocolates a los Estados Unidos, seguramente, por las normas, qué sé yo, no sé, o sea, yo me estaba desesperando porque imagínate todo lo que habíamos trabajado en el traje típico para que no llegara a Las Vegas. Bueno, obviamente lo hizo Alejandro Fajardo, pero nosotros hicimos el chocolate y fue demasiado cómico, luego no llegaba, no llegaba, luego, o sea, ponerme esa cosa en la cabeza gigante que pesaba 15 kilos, o sea, fue, fue bastante fuerte, pero, pero, pero estuvo divertido, la pasé súper bien. Luego, que termina todo, a mi cuarto habían llegado, habían llegado las botas, las botas del traje típico, que eran unas botas hasta, hasta más arriba de la rodilla, y yo tenía las botas en mi cuarto, pero luego, como que no me había fijado en dónde estaba todo lo demás, y entonces, corrían rumores de que se habían comido, que se habían comido el traje típico, y todos, preguntando que quién se había comido el traje típico, y fue el chisme de la última semana, que fue demasiado cómico, o sea, porque nadie, nunca se había comido el traje típico, pero no sabemos en dónde quedó el traje típico, la verdad. Yo sigo conservando mis botas, mis botas están en la fábrica de chocolate, que quedan paria, que están ahí, están puestas para la gente, y la gente llega ahí, y se toma fotos con la, exacto, se llega, la gente llega a la fábrica, y se toman fotos con las botas de chocolate. Es como el billete dorado. Es el billete dorado, exacto. Las botas, y si las pegas en los talones, como de hoy, se abrirá un camino dentro de la fábrica. Exacto, exacto. Oye, y por ejemplo, tú tenías planeado, dime ya la verdad, a ver, ¿te has planeado después del traje típico, después de presentar el traje típico, desbaratarlo y empezarlo a entregar? No, yo llevaba, o sea, una de mis maletas era puro chocolate, una de mis maletas, era puro chocolate, para regalar. Una era de chocolates, o sea, nomás ya nueve, para que vean que no eran tantas. Exacto, sí, o sea, mi mamá y mi papá, que bueno, está bien, te vamos a donar chocolate para que lleves, esa va a ser nuestra donación para el mismo universo. Oye, ¿le diste chocolates a Trump? Sí, claro, claro, por supuesto, comía, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo me veía y me decía, ¿tienes chocolates ahí? Y yo, obviamente, todo el tiempo, si no tenía bolsillos mi vestido, tenía una carterita en donde llevaba chocolates y le daba chocolates a todo el mundo y le encantaban los chocolates, le encantaba. casi que, ¿dónde está Venezuela? ¿dónde está Venezuela? Fíjate, ay, hubiera sabido eso antes. Ay, no, pero qué buen tip, algo me hubiera llevado, no te creas, ni eso fue lo único que no fue Trump, entonces, no tengo oportunidad, aunque me llevara los mejores dulces típicos de acá, no me hubiera pelado porque no fue. Pero bueno, tú muy bien, la estrategia desde el principio funcionó, del estatal al internacional. Le debo chocolates a Karina, ¿cómo no comiste chocolates, Karina? No te creo, no te creo, no te creo, que Karina dijo, Karina, me muero. ¿Tras a mandar unas cajas para Guadalajara y para los calientes? No, bueno, a los calientes. Querías engordarnos, ¿verdad, David? Con fiesta. Por eso Karina no quiso comer chocolates porque no quería engordar, es por eso, ¿verdad? Pero ahorita ya está en deuda. No, Karina está hermosa con tres niños bellísimos, bellísimos. Sí, no, y ella espectacular. Sí. A ver, pues ahora vámonos, ¿tuviste algún, alguna bronca en su universo, algún, este, inter con alguien o algo que no te haya gustado? ¿Y qué? No lo puedo, no, mentira. Bueno, no, o sea, nunca supe qué fue lo que pasó realmente, pero mi vestido verde de repente un día, no sé, lo veo, estaba colgado en, en, ahí, lo tenían en mi cuarto, en un rack, exacto, y el, el cierre estaba dañado y, o sea, nunca entendí qué fue lo que pasó, no entendí, o sea, es más, justo ese día era el día del feeling, íbamos a probarnos todos, todos los vestidos y cuando veo que está roto el cierre, digo, a ver, obviamente mi roomie no fue porque, o sea, porque no, porque no, ¿quién fue? O sea, ¿habrá entrado alguien? O sea, ¿qué fue lo que pasó acá? Nunca me enteré qué fue lo que pasó, pero sí pensé en algún momento que iba a, a tener que usar otro vestido, entonces pensé en usar el negro que ya había utilizado para la preliminar, pero para mí era muy especial usar el vestido verde, pero casualmente tenía un amigo que estaba en el Circo del Sol en, en Las Vegas y lo llamé y le dije, a ver, ayúdame con esto, o sea, y nada, su hijo fue, me ayudó, este, me pusieron otro cierre, fue, fue una locura porque lo resolví yo sola, realmente no pedí ayuda a, a la organización porque no sabía qué era lo que había pasado y lo que pasó fue eso. Que fue Olivia Pulpo. Exacto, pero si te fijas bien, en, hay una foto, como, hay una foto que está en internet, que es algo de espalda y, y ahí se ve el cierre que no es del mismo color, justo ahí se ve que es como blanco porque tuvieron que ponerle otro cierre porque no tenían en ese momento un cierre verde, entonces ahí se ve y yo estaba súper nerviosa porque no se viera porque además era perfecto el vestido como había llegado y no quería que se viera pero bueno, sí se ve un poquito como el arreglo de eso. Ay, pues mira, si no lo habían visto después de esta charla lo van a encontrar. Sí. Y ya está el cuerpo de otra señorita que, que no se viera. Exacto, Johnny. A ver, pues ya hablamos del traje típico, de los consejos de Othmel, ¿crees que ser Miss Venezuela ayuda o perjudica en un Miss Universo? Ayuda, yo creo que ayuda porque ya te pone un foco, ya te pone el foco por la fama que tiene Venezuela de tener las reinas más hermosas o más, o las que hemos ganado más o lo que sea, pero sí creo que sí te ayuda por eso, o sea, porque ya cuando llegas te van a ver y obviamente tienes que estar muy bien preparada para eso, ¿no? Si no estás preparada no te ayuda, pero si estás preparada sí te ayuda. ¿Sabes qué? Platicando con Vanessa me dice tienes una navaja de dos filos porque por un lado pues sí tienes toda la prensa pero por otro lado la exigencia es más alta porque están esperando de Miss Universo, de Miss Venezuela que ya llegue como una Miss Universo, pues la vara por eso a Miss Venezuela es más alta. Pues justo a eso me refiero con el tema de la preparación, o sea, si tu preparación es la correcta, la indicada, yo creo que puedes superar eso porque cuando llegas a una competencia tienes que, o sea, no llegar como la ganadora prepotente sino como la ganadora con humildad obviamente pero a competir. Claro. Oye, ya nos vamos a la noche final Planet Hollywood. Te digo que estoy en todo, ahí estaba yo en el señorita ahí. Ay, no te creo, qué bello. Hola, que bello. ¿Cómo te sentías el día de la noche final? Todavía no empiezo el evento, sentías que ibas a pasar, tenías nervio, tenías estrés, ya estabas de ya que se acabes, ¿cuál era tu sensación en ese momento? Bueno, desde que me desperté todo fue como un sueño, la verdad. El día estaba gris, cosa que no me gustan los días grises, odio los días grises, me gustan los días soleados, con el cielo clarito, ese día, el día estaba gris, estaba medio lloviendo, ya eso, no me gustaba tanto, la verdad. Llegamos como a un campo de concentración, a maquillaje y todo esto, yo pedí que quería maquillarme sola, tú puedes pedir, ¿no? Si quieres que te maquillen o no, yo quise maquillarme sola, me llevé mis cositas, yo tengo varias cositas que son para mí como muy importantes, un librito de poesía chiquitito para leer un ratito mientras todo pasaba o cuando estabas esperando un poco, un anillo que tengo que también es de la suerte, mis cositas de la suerte, pero sí fue como muy largo, un día muy largo, muy denso, no estaba nerviosa en ese momento, más bien estaba como súper tranquila, comí mi dosis de chocolates para no bajar de ánimo, importantísimo, ya quería que llegara la noche, o sea, ya, o sea, eran las tres de la tarde y yo decía, Dios mío, ya, que llegue el momento, o sea, ya quiero salir al escenario, necesito salir al escenario y creo que fue a las seis, exacto, fue a las seis, sí, y ya, o sea, creo que sí, o sea, fue un momento como de mucha densidad, o sea, fue un momento de mucha presión, obviamente, donde no podía comunicarme con nadie, no tenía mi teléfono porque tampoco quería comunicarme con nadie, quería, yo sabía que mi familia estaba ahí, sabía que la gente que, sabes, que me estaba apoyando estaba ahí y nada, o sea, ya quería que pasara, o sea, ya quería salir al escenario, para mí el escenario es algo muy importante y ya, ya luego se hizo demasiado rápido cuando pasó, se me hizo demasiado rápido, se me hizo un instante que pasó en un segundo, este, de repente vemos, o sea, llega Trump y es así como que, bueno, chicas, ya estamos listos, no sé qué, ya salimos y ya, fue así, o sea, y de repente cambiarse rápido, cambiarse rápido de traje de baño a traje de gala, o sea, fue como todo demasiado rápido, me encantaría poner todo como en slow motion, exacto, para ver todo, todo súper lento, porque sí se me hizo muy rápido. Oye, y por ejemplo, esa noche, cuando dicen, Venezuela, ¿no? Pasas al top, ¿tú ya te sabías que estabas dentro del top o fue algo que te sorprendió? no, 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 no tenía idea, no tenía ni la más mínima idea, o sea, sí sentía que merecía por todo el trabajo que había hecho estar ahí, pero sí, sí, obviamente me tomó por sorpresa, además que fue en el top 15, fui la primera, y fue como, wow, qué duro, ¿no? Sí fui la primera, ¿no? En el top 15 o en el top 5, no me acuerdo, ya ni recuerdo, Dios, qué horror, qué horror esto, hubo un momento que me llamaron de primera, no sé si fue en el 15 o en el 5, pero en ese momento, mami, ah, mira, mi mamá sabe, en el top 5 me llamaron de primera, y ahí sí dije, ok, esto es Grandes Ligas, amo a las mamás, un beso a mi mamá, que también diario, se mete a ver con los lados, ay, qué linda, beso a tu mamá, y me hace, ay, mira como tú, ay, mira así, exacto, es un encanto, ay, qué bella, es un padre, a ver, entonces, entraste en las 15, no fuiste la primera en nombrar, aquí dicen que los dos, en los dos fui la primera, ya no puedo creer que no sepa, chicos, perdón, ha pasado mucho tiempo, ok, lo siento, por eso los amo, porque ustedes me hacen recordar todo esto, en los dos, sí, fue en los dos, sí, fue en los dos, exacto, o sea, imagínate ser la primera, fue, fue súper fuerte ser la primera, en, en las dos ocasiones, o sea, se me iba a salir el corazón en ese momento, no, pero qué bueno, porque imagínate, si no te la hacen cardíaca hasta la última, dices, Dios mío, ya, ya, exacto, a ver, entonces, vamos, pasas, traje de baño, en espectacular, ahí tengo los millones de mensajes, que la mejor pasarela, que guau, bueno, millones de mensajes, que seguramente te llegaron, y te siguen llegando, acerca de esa pasarela, de Miss Universo, para la siguiente etapa, me imagino, que tú ya te sentías segura, por el desempeño, que habías tenido ya en el escenario, o seguías con el nervio, no, estaba muy, mucho más nerviosa, estaba muy, muy nerviosa, y, voy a confesar algo, que nunca he dicho, habla, pero, estaba muy, 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 muy nerviosa, todo el tiempo estuve nerviosa, y en ese momento, le digo a una, que se hizo muy amiga mía, Andrea, de España, Miss España, le digo, le digo, en expresión súper venezolana, marica, estoy demasiado nerviosa, le digo, y me dice, toma esto, y me da, un, como un shot, de tequila, o de mezcal, o no sé, y yo me lo tomé, y fue así como, guau, qué fuerte, o sea, me cayó súper fuerte, porque, o sea, primero, obviamente, no estoy, o en ese momento, no estaba así como, acostumbrada a tomar tequila, nunca había tomado tequila, creo, y fue así como, me pegó en el estómago, y fue así de, uy, pero sí, obviamente sí me activó, pero no, no era algo esperado, y, y, no sé si se bajaron los nervios, o fue peor, o no sé, pero, oye, pero yo creo que decías, ya no puedo estar más nerviosa, entonces, quítate y me haga el paro, qué fuerte, sí, fue un momento demasiado, demasiado fuerte, de mucha, de mucha energía también, a mí me hubiera listado, que me ofrecieran en ese show, tipo de, ¿sabes qué me ofrecieron? Una caja de clínex, ay, qué pecado, ¿me puedes dar una, por favor? Para mis amigas, no, porque no podemos compartir el canal, estamos, de verdad, a ver, entonces, bueno, ya, te nombran, este vestido de noche, espectacular, tu vestido verde, te pasé de la divina, te vas a las preguntas, ahí, ¿qué te decía la mente? Ya tenías el shot encima, ¿qué pasaba por tu cabeza? Ahí también me tocó, de ser la primera, también fue como, oye, ¿por qué tengo que ser la primera? No quiero ser la primera, y, o sea, de repente, veo a, al que me está haciendo la pregunta, que fue Diego Boneta, lo veo, a los ojos, que él me está hablando, y no, o sea, no logro escucharlo, logro escuchar, la pregunta, con, con el traductor, que está acá al lado, a mi lado, derecho, y, y ya en ese momento, empecé a traducir, a traducir todo, ¿sabes qué? Cuando vas a hablar otro idioma, no puedes traducir, o sea, normalmente tienes que pensar, exacto, tienes que pensar en el idioma que estás hablando, y ya ahí estaba traduciendo, y entonces ya ahí en ese momento, dije, estoy haciendo mal, y cuando me dije, estoy haciendo mal, por estar traduciendo, fue así como, ya, o sea, ¿qué estás diciendo? Y, yo tenía estructurado una, algo, tenía estructurado algo, por todo lo que había pasado en mi subi, en ese entonces, o sea, de la ley de desarme, pero, o sea, no quería hacer algo como, políticamente correcto, por este tema de la rebeldía, que ya sé, no debería ser, pero bueno, cosas que pasan, y, y creo que sí, me puse muy, muy nerviosa, muy nerviosa, y en ese momento, para mí, se acabó el mundo, se acabó el mundo, porque estaba, pensando en un idioma, traduciendo a otro, no estaba diciendo lo que quería decir, este, yo quería decir que ya habían demasiadas leyes, en el mundo, y que no las respetábamos, o sea, que para qué hacer más leyes, si no respetamos las que tenemos, entonces, eso era lo que yo realmente quería decir, pero no lo supe decir, y, en el momento en que no lo puedo decir, en que me frustro por no decirlo, o sea, doy un ejemplo mío, muy personal, que no, o sea, solamente lo puede entender un surfista, no lo puede entender el mundo entero, o sea, no es algo políticamente correcto, y entonces, hablo de, que, yo soy una surfista, y, para mí, o sea, la mejor ola, es la ola que yo espero, o sea, por el tema de la paciencia, pero, obviamente, es algo muy efímero, es una filosofía de vida, que no todo el mundo puede entender, ni todo el mundo la puede compartir tampoco, entonces, bueno, eso fue lo que me pasó, me, me, sentí en ese momento que el mundo se me iba, ya cuando termino mi, mi respuesta, me quería, o sea, meter en una cueva, literal, y yo buscando España, España, ¿dónde estás? Dame más de esas cosas, por favor, o sea, ¿qué está pasando? Y ya cuando nos toca el, el final walk, ya, ya yo ahí estaba muy mal, estaba mal, o sea, yo ahí no quería, dar la cara, o sea, porque era como, ya, o sea, ya sé que no, ya sé que no, ya sé en este momento que no va a pasar, porque me sentía, que la regaste, punto. Claro, claro, obviamente, sí, 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 por supuesto, o sea, muy mal me sentí, es más, cuando ya están llamando al, que son tres finalistas, ¿no? Tres finalistas y dos ganados, o sea, no, perdón, cuarta finalista, tercera, segunda, ¿no? Ajá. Cuando llaman a la primera finalista, o sea, no a la primera literal, sino a la que llaman primero, yo di un paso adelante, porque yo decía, no, o sea, ahí voy yo, soy yo, exacto, y fue así como, y yo así, diciéndome a mí misma, tipo, no pienses que vas a ganar, porque no vas a ganar, o sea, porque la regaste, o sea, porque no, y así fue, o sea, fue así, tal cual, y ya luego que dicen la segunda, yo digo, ok, voy, ahí voy, ahí voy, pero luego que acaba todo eso, me sentí muy mal, o sea, me sentí, boicoteada, ¿no? o sea, sentí que yo misma me saboteé muchísimas cosas, por no seguir las reglas que ya me habían dado, y lo primero que hice fue como llamar a mi mejor amigo, decirle, o sea, me siento demasiado mal, no sé qué hacer, estoy llorando aquí en el baño de mi habitación, mientras están celebrando todo, la nueva ganadora, ¿qué hago? ¿qué hago? y me dice, oye Irene, no son cosas tuyas, tú, ve, sal, con tu mejor cara, y aprovecha el momento, o sea, habla con la gente, saluda a la gente que te quiere saludar, abraza a la gente que te quiere abrazar, y eso fue lo que hice, salí a la fiesta, abracé a todo el mundo, y en ese momento, todos los organizadores me dijeron así como que, queríamos que tú ganaras, ¿qué pasó? ¿qué pasó? y yo, bueno, lo que pasa en la vida, son cosas que pasan en la vida, y ahora lo entiendo, o sea, ahora entiendo perfectamente por qué pasó eso, y es porque la vida tenía otras cosas preparadas para mí, y no era eso, no era eso, o sea, en ese momento no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo, y no, o sea, digo, obviamente me arrepiento de no haberlo hecho como debía haberlo hecho, pero así fueron las cosas, así pasaron, y punto. Oye, pero por ejemplo, hoy que ya pasó el tiempo que ves atrás, ¿sabes cuál es el origen de lo que sucedió? porque al principio es muy difícil, pues pasarlo, porque obviamente te metes un certamen, pues para ganar, no, no te metes a ver, ¿qué pasa? Vas con toda la intención de buscar una corona, pero exacto, pues son temas complicados, ya lo platicamos hace rato, son temas muy complicados, y más para, pues para chiquitas, veinteañeras, este, claro, bueno, 18, 19, 20, 20, pasadito, son temas complicados, y, y se vuelve una, una burbuja gigante, porque es, la respuesta políticamente correcta, porque también, pues no puedes espallarte diciendo todo lo que piensas, y por otro lado, pues la madurez que tienes a esa edad, no, no da para que sea una respuesta de, de, de premio, o sea, vamos a tener, sí, o sea, sí, ahora en cuarentena, en todo este tiempo, bueno, estuve obviamente viendo muchas cosas acá en mi casa, y estuve limpiando mi correo, mi correo electrónico, quería limpiarlo, y quería tener como mis cosas organizadas, y encontré, encontré un, un, cuestionario, que me habían enviado cuando, cuando tenía, 20 años, o sea, cuando tenía 19 años, que era, en mi época de Miss, y lo empecé a leer, y empezaba a leer, ¿estás de acuerdo con el aborto? ¿estás de acuerdo con la legalización de la droga? ¿estás de acuerdo con no sé qué? Yo decía, qué impresionante que en ese momento, o sea, ¿qué, o sea, qué iba a saber yo, el tema del aborto, por ejemplo, de la legalización del aborto? O sea, ¿qué iba a saber, qué, qué punto de vista podía tener yo, a los 20 años, cuando ahora lo sé, o sea, cuando ahora digo, a ver, o sea, sí, obviamente estoy a favor, y lo diría en un escenario, sí estoy a favor, ¿por qué? Bueno, porque puede haber una violación de una mujer, o sea, que violen a una mujer, que quede embarazada, y no quiere tener a su hijo, obviamente, eso me parece, o puedo tener, voz, para muchas cosas, porque las he aprendido, durante mi vida, pero en ese momento, no sabía nada, o sea, no tenía idea de nada, no tenía la madurez, como para, para tener, este tipo de, de cuestionamientos, de juicios, exacto, de, de puntos de vista, de la vida, es muy fuerte, o sea, sí, sí nos ponen en, en, como en una balanza, de a ver, cuál es tu, tu manera de ver el mundo, sí, bueno, en ese momento, mi manera de ver el mundo era, cuál era el mejor maquillaje, cuál era el vestido más bonito, cuál era, este, todo lo más bonito del mundo, pero no era realmente lo que está pasando, ¿sabes? No, no veía realmente, o sea, sí, obviamente tenía compasión con la gente, tenía, sí pensaba en muchas otras cosas, pero, o sea, si me pregunta, si me, hubiesen preguntado algo del racismo, en ese entonces, a hoy, o sea, tengo, pero, un, un libro entero, que podría escribir, o sea, pero en ese momento, quizás no. Claro, son las cosas que te van tocando vivir, y, y por eso, ay, miren, no hay que ser tan, eso se ve, que sí, también, eh, un concurso de belleza, pues, es una prueba de presión, ¿no? De ver cómo reaccionas en, en, en las situaciones complicadas, y yo creo que, pues, esa es una de las cosas que supongo, los puestos deben de calificar, oye, Irene, y por ejemplo, ¿cuánto tardaste? Porque, digo, yo no te puedo dar mi experiencia, pero, debe ser fantástico estar en el top, pero también el hecho de decir, estuve así de la corona, así, porque todo el mundo, te nombraba, pues, mis universos 2012, o sea, recuerdo, obviamente, yo iba, apoyando a México, México ya, que no llegó al top, cinco, este, pues, tú eras de las favoritas, por mucho, y todo el mundo te veía como, mis universo, ¿cómo fue para ti este proceso de decir, pues, ya pasó, entiendo? fue muy difícil, fue, sí, sí, fue muy difícil, porque, o sea, que el New York Times, tenga de portada, la respuesta de una Miss fue esta, o sea, para mí fue muy fuerte, que en mi país, todo el mundo me dijera cosas negativas, también fue muy fuerte, sí fue un diciembre, súper difícil para mí, emocionalmente, pero, me fui con mi familia, mi familia me tendió su hombro completito y ahí estuve llorando y llorando y llorando y llorando bastante rato hasta que dije, o me quedo en mi casa, no sé, haciendo cosas de casa, o salgo a decirle al mundo que yo quiero estar ahí en la pantalla, que yo quiero hacer personajes maravillosos, que yo quiero hacer trabajo, o sea, quiero entretener a la gente, o hago eso, o hago lo otro, y decidí agarrarme los pantalones, como decimos acá en Venezuela, y que no me importara lo que decían los demás, yo sabía, yo sabía todo lo que estaban diciendo, me pegaba mucho, obviamente, lo primero que hice fue un curso de actuación en Nueva York, que además me gané la beca con Miss Universe, cosa que me pareció súper lindo, un gesto súper cool de parte de la organización, no se lo dieron a Olivia, sino me lo dieron a mí, se acabó, ¿no? 15 minutos, 15 minutos más, vale, 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 claro, claro. Mi querida, nos quedamos en el tema, de cómo le hiciste para dar el paso, de salir de esa tristeza, que era un gran orgullo, pero en esos momentos es muy complicado, porque se nos va la corona, a ver. Claro, bueno, eso, lo primero que hice fue irme a Nueva York, por esta beca que me dieron, bueno, primero me fui a mi casa con mi familia, o sea, pasé una Navidad bastante dura, pero bonita, o sea, en casa, fue así como que, imagínate que de repente tienes muchísimas cosas en tu vida, y de repente todo se va, se va, y no solo se va, sino que sientes que tú hiciste que se fuera, entonces, bueno, sí fue difícil, pero luego para el 31 de diciembre, dije, a ver, vámonos a Nueva York, nos vamos a Nueva York, mi hermano y yo, a pasar 31 en Times Square, y fue así de, ¡ah, sí! Vamos a recibir 2013 con todo, y estuvimos ahí en Times Square, pasando 2012, 2013, ¡ah, aquí vivía! Exacto, 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 claro, pero luego, luego, igual, luego viví ahí, o sea, luego viví muy, muy cerquita, este, en un departamento hermoso, tuve mi beca, o sea, me fue súper bien, trabajé en Estados Unidos, en campañas muy, muy cool, y lo más importante, fue que hice este curso, que, que me abrió muchísimas puertas, conocí a mucha gente, que, con los que todavía mantengo contacto, me vine a Venezuela, hice mi primera telenovela en Venezuela, que para mí fue, lo máximo, y de ahí empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar muchísimo como actriz, me decían muchas cosas, o yo sentía, que la gente me veía de una forma, por ese evento, o sea, por el tema de la respuesta, y luego, fue así como, bueno, había gente que me decía, oye, pero, eres más inteligente, de lo que me imaginé, ¿sabes? Y yo dije que, o sea, sí, no puedes probar la inteligencia de nadie, en 30 segundos, si los nervios te atacan, lo que a mí, a mí el tema de la inteligencia, no me importa tanto, porque, digo, la gente, me puede dar una respuesta, en 30 segundos, maravillosa, pero luego, puedo tener una conversación, de dos horas con esa persona, o no, entonces, o sea, realmente la inteligencia, no, no me preocupa, lo que yo decía, y lo que me, frustraba, era, que yo, si había estudiado teatro, toda mi infancia, si había hecho teatro, ¿cómo era posible, que me, pude haber puesto, tan nerviosa, en ese momento? o sea, ¿por qué? ¿por qué? Y, y luego eso, poco a poco, se fue yendo, se fue yendo, o sea, digo, ya, ahora no me importa, o sea, no me importa, lo que piensen los demás, antes sí me importaba muchísimo, pero, este, creo que ya pasó, o sea, ya pasó, y, y yo soy una comelibros, que me encanta, y me encanta un escenario, me fascina estar en un escenario, y para mí, bueno, sí, en ese momento me dolió, pero ya no, no me puedo quedar pegada, en el mismo sentimiento, durante tanto tiempo, ¿no? Por supuesto, y además, lo que he planteado con otras niñas, pues somos seres humanos, tampoco puedes decir, ay, ay, estoy triste, lloro una hora, y ya quedo la página, y lo que sigue, pues no, porque, trabajo, yo tres meses, este, ya con la corona, ya con la responsabilidad de Venezuela, y, antes de eso, pues te preparaste, para poder llegar a la corona de Venezuela, y quieras que no, es un trabajo de mucho peso, de mucho amor, y, finalmente, lo que quieres es la corona, y al momento que está tan cerca, es, pues claro que duele, de alejarse, por supuesto, que la forma, madura, de ver las cosas, es decir, qué padre, y ahí es muy lejos, sé que representé muy bien a mi país, aprendí muchísimo, gracias por esta oportunidad, aplaudo, me voy a la fiesta de mis universo, con todas mis compañeras, y me reviento, y qué chido, y ya se acabó, y la vida, pero, pues somos seres humanos, y sí, son cosas, pues que pegan, que pegan, y es la realidad, y nunca te preparan para, pues para perder, te preparan para ir a ganar, ¿estás de acuerdo? Siempre, yo nunca en mi vida, había perdido nada, nunca, en ninguna competencia, ni de boli, ni de boli, ni de surf, ni de, o sea, nunca había perdido algo, entonces, no estaba preparada, para perder, y eso fue lo que más me chocó, ¿no? O sea, a ver, ¿quién te dice a ti, que perder también, es para ganar otras cosas al futuro? Exacto. Nadie, nadie te dice eso. Yo no aprendí a los golpes. Oye, Irene, a ver, no te pregunté, ¿tienes tus bandas y tus coronas, ahorita que estás con tu mamá? Oye, ¿sabes qué? Me van a matar, porque, o sea, la única banda que encontré hoy, porque sí tengo la mía del Miss Venezuela, pero no sé dónde, o sea, la saqué en estos días, porque hice un live, y la mostré en un live, pero no sé por qué, ya no la conseguí más, la tengo que buscar a fondo, pero, me da mucha risa, que la única banda que tengo, que encontré hoy, o sea, es lo más loco del mundo, en serio, se van a reír mucho, esto sí es lo más loco del mundo, de verdad, no se lo esperan, o sea, o sea, o sea, oye, me telepateo contigo, qué bueno, hace rato te dije de Vietnam, estábamos hablando de Vietnam, ya lo sé, ya lo sé, te lo tenía de sorpresa, obviamente, y bueno, si tengo el que ya te enseñé, el premio, el premio, de Miss Universe, espérame, Irene, déjame anunciar, que mi siguiente charla, para la próxima semana, va a ser, con Miss Vietnam 2012, porque, tengo que ajustar unas cuentas, de que, ella dijo que alguien le robó su banda, en el universo, ah, en serio, eh, perdón, no, yo creo que intercambiamos bandas, o sea, no sé, pobrecita, ella estaba al lado mío, y siempre le daba mucho chocolate, y me decía, yo creo que estoy engordando, por tu culpa, te empeñó la banda por chocolate, exacto, exacto, las dos aquí, como dos, así, muriéndonos de calor, ¿por qué Vietnam? no sé, no sé por qué tengo la banda de Vietnam, pero me da mucha risa, y más que lo platicamos, hablamos de Vietnam, un poquito antes del live, mira, y no me dijiste nada, o capaz que tiene una banda de cada una, sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que intercambiamos de bandas al final, oye, a ver, cuéntale tu trofeíto otra vez, un trofeíto hermoso, un trofeo de mi universo, solamente vi un cuadrito de Vanessa, que decía el mejor cuerpo, ay, qué padrísimo, 2012, mis universos, yo aquí se los leo a los muchachos, a medias, a medias, a medias, a medias, ¿qué dice? Las Vegas, ¿en dónde? Lo que pasa en Las Vegas, Las Vegas, no, diciembre, 19, Las Vegas, Nevada, ok, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, en esta ocasión, no sucedió, pero, en esta ocasión, no, bueno, pero, sí, qué fuerte, no sucedió, ni, ni sucederá, exactamente, a ver, es que ya me hice bolas con tantas, porque ya van los 15 minutos, pero, ahora sí ya van a terminar las preguntas, qué bárbaros, y se nos da el perico, bastante bien, se nos va, oye Karen, podemos ser muy buenas amigas, cuando regreses a México, ya nos vamos a ir con nuestras bandas, a Chapultepec, ahí a hacer un ensayo, nos vamos a Chapultepec, haciendo la marchita, tururururú, no vas a ver, te vas a topar con la peor, dos pies izquierdo, a ver, dice aquí, si te hubiera presentado, otra oportunidad, representarías a Venezuela, en otro certamen, de belleza, no, 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 creo que, o sea, creo que, no sé, qué opinan ustedes, pero creo que, cuando ya llegas al más grande, no quieres como, bueno, para mí es el más grande, no sé si hayan otros más grandes, pero, creo yo que es el más grande, entonces, no creería, participar en otro, sí, por lo menos para nosotras, este, América, mis universos es el top, 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 ¿no? Exacto, exacto, para este continente, sí, entonces, no. ¿es cierto que firmaste con Trump Model Management? sí, 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 firmé con ellos, estuve trabajando con ellos por cuatro años, en Nueva York, cosa maravillosa, y, y ya, luego que, que Trump decidió ser presidente, ya, dejé de trabajar, porque cerró la agencia. Ok, que la agencia estaba ligada con el concurso también, pero cerraron la agencia, y el concurso cambió de manos. Yo, no, la agencia no estaba ligada, o sea, digo, era como, era de, de la misma empresa, digamos, pero, eh, no tenían nada que ver el concurso, o sea, no tienen como nada que ver, solo como algunas chicas, tienen, este contrato, pero porque quieren hacer una carrera, con ellos, o con ellas, en este caso. Bueno, pero aquí, ellos te invitaron a ti, no es como que digas, oye, Trump, contrátame, o sea, ellos dicen, no, 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 oye, hola, me contratas, no, no, no. No pasea a los finalistas, pero me encantaría trabajar en Trump Management. Mira, lo pensé, pero no, no se me dio. A ver, ahora, ¿estás soltera? Soltera, sí. Ah, bueno, porque hay muchas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Oh, Dios. Son demasiadas cosas, porque me gustan demasiado los mexicanos, me encanta México por su gente, la gente mexicana, siento que es como, muy parecida a la venezolana, como, demasiado alegre, como muy, muy alegre. La comida, me fascina la comida, ay, sí, me encanta, me encanta, obviamente te la vi desde un principio, me encanta, me gusta mucho. La comida me parece deliciosa, 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 y, o sea, los lugares, me encantan, o sea, para, para hacer turismo, me parece un lugar maravilloso, o sea, tengo tres años viviendo ahí, y no conozco ni, ni la mitad de México. ¿Ya viniste a Guadalajara? Fui a Guadalajara solo dos días, nada más, por trabajo, tenía que hacer unas fotos allá, me tocó ir a una hacienda hermosísima, hermosísima, pero no, o sea, no disfruté de Guadalajara, digamos, porque fui de trabajo, pero comí delicioso, delicioso, y las fotos que hice quedaron súper bonitas, porque era un lugar hermoso, 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 pero sí quiero ir, quiero ir. a Guadalajara, porque no he hecho video de Guadalajara, hago videos de viajes, me encanta, me apasiona, y eso, es mi hit, ahorita no he tenido tiempo de hacer videos de acá en Multicolor, bueno, porque no se puede salir, y que viajo a mi baño. Oye, ¿puedo hacer el viaje maravilloso? ¿No sabes todo lo que puedo poner en el camino? Exacto, claro, todo está en la imaginación. Totalmente, cuando regreses, cuando todo esto pase, te estás invitada a Guadalajara, te invito a hacer mi video de acá en Multicolor en Guadalajara, y ya. Qué bueno que tengo 326 testigos de que tú me estás invitando. Ah, no, tú no tienes una maña. Después de este comentario, ojalá un día me invites a hacer chocolate y cacao a la fábrica. Obviamente, obviamente. Espero. Súper invitada. ¿Ya ves? Súper invitada. Está bastante lejos. Karin siempre sale ganando. No, a mí me encantan los viajes, no te preocupes. Bueno, cuando haya seguridad de Venezuela, te invito. Todavía no prometo nada, ¿vale? Está bien. Ok, perfecto. No, loco ya estás invitada a Guadalajara, ruta del tequila. Oh, Dios. Conmigo, porque yo soy de la tierra del tequila, así que mira, ya hice mi anuncio, pero te la vas a pasar de 10 y está grabando. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué sigue para Irene Ezer? Bueno, ahorita estoy trabajando con una nueva agencia, o sea, digo, no una nueva agencia, sino es nueva para mí, en México, y creo que es una gran oportunidad, porque se me están abriendo muchísimas puertas. Después de lo de Bolívar, o sea, que se estrenó Bolívar en Netflix, para mí fue muy importante, porque así puedo decirle a la gente, a ver, vean mi trabajo en Netflix, porque Netflix está en todas partes, entonces, sí, mucha gente ha visto la serie, mucha gente le ha gustado. Yo la voy a empezar a ver. Por favor, sí, 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 vela, porque además que dice cosas importantes de la historia, no solo de Venezuela, sino de América Latina, de Latinoamérica, y luego de eso, digamos que, que sí siento que, bueno, que vienen por ahí muchas cosas buenas, proyectos actorales, 100%, quisiera estar en el teatro, próximamente, estoy trabajando en eso, para que eso sea posible, pero bueno, ahorita todo, digamos que está, congelado, por todo el tema, exacto, todavía no, y no podemos como tampoco presionarnos con eso, como con decir, no estoy trabajando en este momento, a ver, todavía nadie está trabajando, todavía muy poca gente está trabajando, entonces hay que, sí, hay que estar tranquilos ahorita, y, y estudiar mientras podamos, ¿no? Como leer mucho, veo que tienes muchos libros ahí, eso me encanta. Casi todos son de mi, todos son tuyos, casi todos son de mi, son tuyos todos, de mi marido y de mi marido y de míos. Pero, cada que es un viaje, conseguimos, todo lo posible de información, y, y ahí nos tienes a los dos súper emocionados, me encanta. Qué rico, qué bien. Sí, entonces, sí, digamos que, lo que viene para mí, van a ser proyectos actorales, en donde me puedan ver, y donde puedan disfrutar de mis personajes. Espero hacer algo, no sé, quiero hacer algo como, de acción, o, como algo, de suspenso también. Quiero hacer muchas cosas. Qué padre, ¿no? Pero sí, o sea, yo quería, quería hacer, tenía muchas, muchas ganas de hacer, algo de época, desde, desde hace mucho tiempo, y, y lo hice con Bolívar, y eso me encantó, entonces, sí, fue así como que, casi que ley de atracción, a ver, quiero hacer época, quiero hacer época, y ya me veía yo, con esos trajes, hermosos, sabes, todo el día, enamorada, leyendo todo el día, poesía, qué belleza, y, y lo logré, entonces, uno siempre tiene también que ponerse, como, metas en la cabeza, de decir, qué es lo que quiere, y sí, quiero eso. Oye, Irene, ¿qué te parece? Si ahorita que termine el live, nos mandas el banner de Bolívar, para que todos lo publiquemos, para ponernos a ver la serie, ahorita que estamos en casa, yo creo que es una buena oportunidad, sí, sí, no me ha tocado ver, eh, ninguna novela, ni las series que has hecho, entonces, para mí también es una buena oportunidad, así cuando te vea, te voy a invitar, para que veas mis dobles histriónicos. Sí, por favor, no me dejaron, qué emoción, sí, sí, sí. Oye, Irene, pues ya nada más para cerrar, este, después de tu comentario, quisiera agradecerte, pero, cerrar, algún consejo, para todas las niñas, que se meten en este tema, de los certámenes de belleza. Bueno, yo, a mí me gusta muchísimo dar consejos, de, de esto, justamente, y, y el que siempre doy, y que nunca voy a dejar de dar, es, que sean ustedes mismas, o sea, que no busquen ser como nadie más, porque, no hay nadie como ustedes, en este mundo, en esta vida, o sea, todos tenemos algo único, algo especial, y eso es lo que nos hace ser, hermosas, justamente, y, y, y creo que, apoderarse de eso, así sea muy chiquito, es lo más importante, o sea, que no nos dé vergüenza lo que somos, de dónde venimos, qué hacemos, qué nos gusta, es justo como, embrace it, ¿no? como agarrarlo, y mostrarlo al mundo, eso, sobre todo eso, eh, para mí es lo más importante, ser, nosotras mismas. Ahí está el consejo, anótenlo, porque hay muchas chicas pendientes, que están, rumbo a una corona, y están pausados sus certámenes, y han estado también muy pendientes, de estos lives, entonces, pues bueno, ahí les va uno, directamente de alguien, que, para muchos es Miss Universo, este, para muchos, amamos su, su presentación, en Miss Universo, y la vamos a recordar siempre, y, bueno, yo de esta plática, conocí una niña divina, extraordinaria, súper sencilla, eh, transparente. Que viaja con nueve maletas. Sí, muy sencilla, perdóname, perdóname, la verdad es que son bien, pero una es de chocolates, para hacer negocio, por bandas, de bandas, este, no, pero te agradezco, por ser, tan tranquila, tan ligera, tan, eh, no hombre, pero mírate, o sea, tú eres, Karin, o sea, la mejor entrevista, qué hermosa eres, de verdad, gracias por hacer esto, y por hacérsela llegar a tanta gente, o sea, veo que mucha gente se ha conectado, eso está súper lindo, que puedan compartir con nosotras, todas estas historias, todas estas anécdotas, que no mucha gente sabe, y a veces también la gente se imagina otra cosa, y contigo tú lo haces, fácil, bonito, agradable, eso sí se agradece mucho, sí, qué rica plática, mira. Ay, qué linda eres, muchas gracias, la verdad es que, cada que platico con alguien, son cosas que recuerdo, y más, si es tema mis universo, pues, son cosas que viví, y todas las anécdotas de ustedes, una, aprendo de ustedes, otra, digo, híjole, yo no me acordaba de eso, y eso existe, y por otro lado, me encanta la oportunidad, de que la gente que está involucrada, en esto de los certámenes de belleza, uno, las niñas, les agarren tips, ¿no? Vean que no es fácil, que hay que ir bien preparadas, pero hay que disfrutar. Nada fácil. Los que son fanáticos, pues, que ayuden a echar porras, y que den mucho amor, ¿no? Los que hacen concursos, que hay cosas que funcionan con nosotras, y hay cosas que no, entonces, lo veo como realmente un círculo virtuoso, y que además las herramientas estas que luego platicamos, pues sirven para cualquier ámbito, como dijiste tú, así como el casting para ir a Venezuela, pues es como la entrevista para tu trabajo, o es como el casting para tener una película, pues tienes que irte... Con todo, con todo. ...tocando ganar, pero sin perder tu esencia, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y, o sea, para mí siempre, o sea, tengo algo en mi cabeza, siempre, o es todo, o es nada, o sea, para mí así es la vida, o entrego todo, o no entrego nada, o sea, o decido estar, o me voy, así de sencillo. Me encanta, me encanta. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué dice? Qué fuerte. Karin, estoy segura, estoy segurísima, que cuando regreses a México, vamos a ser grandes amigas, segurísima de eso, segurísima, segurísima. Y yo también te voy a dar unos chocs, como, como mis papás, ¿sabes? Dios. Mi hermano se dedica a hacer drinks deliciosos mexicanos, entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Tengo una nueva víctima, este, no, ¿sabes qué? No, 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 me tomo una copa y ya, y ya, o sea, ya empiezo a echar chistes malos. No, eso no queremos, ¿eh? Cálmate, mejor no. Un tecito, un tecito, y bueno, una copita y ya. Eso me encanta la idea. Bueno, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por todo, vamos a esperar la foto de tu banda que dijiste que le ibas a encontrar, la vas a subir, y vamos a subir todas las fotos de la serie, para que nos pongamos al día con tu trabajo y todo. ¿Te la té? Perfecto, gracias, Karin, gracias de verdad, gracias a todos por conectarse, les mando besos, besos, besos gigantes, saludos a todos, por ahí estuve leyéndolos, gracias por estar, gracias por el cariño, gracias Karin, te mando muchísimos, muchísimos besos desde acá, desde Venezuela. Ay, gracias Irene, muchos besos, mucho éxito, y nos vemos por acá, próximamente. Amén, amén. Nos vemos a tu mamá. Exacto. Bye. Chao. Bye, bye, bye. Bye. Bye.